de la ciudad de Nueva York. Bendiciones, queridos hermanos, bienvenidos al canal M punto Isa Fuentes, les saluda el moderador Max Rupert Carapo de la ciudad de Nueva York. El día de hoy vamos a presentarles un emocionante y extraordinario debate, perdón, muy controversial, por cierto, y muy debatido. El tema es el primado de Pedro. Los dos exponentes son el apologista cristiano católico Martín Barrientos, que nos acompaña en vivo y en directos desde la capital salvadoreña, desde San Salvador, y desde el estado de Nayarit, en México, se encuentra con nosotros, acompañándonos el apologista cristiano evangélico Isaac Fuentes. El formato de este debate es el siguiente. Cada uno tendrá un minuto de presentación, después treinta minutos de exposición para cada uno, veinticinco minutos de refutación para cada uno, después habrá diez minutos de careo para cada uno, y finalmente un minuto de despedida. Quiero preguntarle a los participantes quién abre el debate. Yo. ¿Cómo se pusieron ustedes de acuerdo? Yo. ¿Perdón? Yo abro. Isaac. Perfecto. Y precisamente, hablando de Isaac, vamos a pasar hasta México para la presentación de hermano Isaac Fuentes. Muy buenas noches, cuando son las seis de la tarde con veintitrés minutos, hora de Nayarit. Muy buenas tardes, saludos, Isaac, desde Nayarit. Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Perdón, Enrique, grandemente, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por estar aquí en este, su canal, M. Isaac Fuentes. También a todos los amigos, este, católicos o de otras religiones que nos están viendo en este momento. Bueno, pues, bienvenidos en este canal y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Isaac. Ahora vamos a pasar hasta la capital salvadoreña con Martín Barrientos, apologista católico. Muy buenas tardes, este, Martín Barrientos, desde San Salvador. Buenas, buenas tardes, bendiciones, un abrazo. Pues, es para mí un placer tener este compartir bíblico, pues, donde se espera en camaradería, exponer, eh, los temas, pues, que nos atañe a los cristianos. Es un tema bíblico, cien por ciento, y igual mucha patrística. Así es que, pues, eh, yo soy un apologista, tengo trece años de serlo, y, pues, eh, para mí es un placer tocar este tema tan, tan claro, pues, como, este, está en la Biblia, y está en mucho material, también cristiano evangélico. Así es que bendiciones, hermanos. Bueno, gracias, sin más, eh, por ahora vamos a dar inicio a este debate. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde San Salvador, El Salvador, y desde el estado de Nayarit, en México. Este es un debate sobre el primado de Pedro entre el apologista cristiano evangélico Isaac Fuentes, y el apologista cristiano católico Martín barrientos. Este es su canal M. punto Isaac Fuentes. Así que, todos los que nos están viendo, suscríbanse a este canal, inviten a todos sus amigos a suscribirse y compartan este video. Ahora, vamos a pasar, eh, con Isaac Fuentes, con sus treinta minutos de exposición. Cuando falten cinco minutos, te voy a avisar, y ya saben, ambos, cuando vean mi cámara encendida, sabrán que le falta un minuto para que concluya su tiempo. Así que, eh, vamos a pasar hasta Nayarit con Isaac Fuentes, con sus treinta minutos de exposición. ¿Estás listo, Isaac? Sí. Perfecto. Así que tienes exactamente treinta minutos a partir de ahora. Adelante. Gracias, señor, por la oportunidad que me ha de estar aquí en esta noche, padre. Te ruego que tu espíritu santo me dé la sabiduría, señor, para poder defender tu palabra, en el nombre del señor Jesucristo. Amén. Bien. Dios les bendiga a todos mis hermanos, bienvenidos a este debate. Primero que nada, quiero dejar en claro que el tema del primado de Pedro, o los debates sobre el primado de Pedro, realmente es un falso debate, o se le llama falso debate, elemento distractor o mono de paja, y ¿en qué consiste eso? Consiste en argumentar, en debatir sobre un tema que realmente no debería ser el tema a debatir. Por ejemplo, en el tema de las imágenes, se debate si Dios prohíbe las imágenes o no las prohíbe, cuando realmente el verdadero debate no es si Dios prohíbe las imágenes, sino el culto a las imágenes, ¿sí? En este, en esta, en esta ocasión, el verdadero debate no es si el apóstol Pedro tuvo primacía o tuvo autoridad o liderazgo, porque el apóstol Pedro tuvo liderazgo y autoridad, sobre todo en los primeros siglos, en los primeros años, perdón, de la iglesia, ¿verdad? Eso es irrefutable, el apóstol Pedro tuvo autoridad, en los primeros años de la iglesia, liderazgo y autoridad apostólica, y fue uno de los principales líderes, una de las tres columnas de Galatas 2.9. Sin embargo, ese no es el verdadero debate. El verdadero debate aquí es si el apóstol Pedro fue papa de Roma, obispo de Roma, y si el ministerio del apóstol Pedro, su ministerio apostólico, es transferible al obispo de Roma. Es decir, que la sucesión papal tiene que ser probada por mi oponente en este debate. Él tiene que probar que el ministerio del apóstol Pedro le es transferido a los obispos de Roma, en este caso Lino. Lo tiene que probar en la Sagrada Escritura, no con patrística, no con fuentes históricas, extrabíblicas, o palabras de hombres, escrito está, antes Dios sea verdadero y todo hombre mentiroso. Tiene que ser con la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son los hechos que tiene que comprobar mi oponente, mi amado oponente en este debate? Número uno, él tiene que probar que el apóstol Pedro fue papa de Roma, o que fue, perdón, obispo de Roma. También tiene que probar que el apóstol Pedro fue el supremo pastor a nivel universal de la iglesia, pero no lo va a poder comprobar. Y tiene que probar que el ministerio apostólico del apóstol Pedro le fue transferido al obispo de Roma, es transferible o que se puede heredar. Tiene que probar donde el apóstol Pedro nombró a Lino su sucesor, o en sus cartas dejó algún registro de que alguien heredaría su ministerio de apóstol, pero eso no existe en las Sagradas Escrituras. Aún si quisiera discutir sobre la sucesión apostólica, no le podría servir, aunque la sucesión apostólica no es una verdadera doctrina, ¿verdad? Porque la imposición de manos es para la transferencia del Espíritu Santo y para enviar a predicar y no para nombrar nuevos apóstoles. Pero aquí no estamos hablando de un apóstol solamente, según lo que viene a defender mi oponente, sino que estamos hablando de un supuesto supremo apóstol, príncipe de los apóstoles, y que ese cargo lo heredaron los obispos de Roma, pero no lo va a poder comprobar. Él va a poder probar, dar pruebas de liderazgo, dar pruebas de autoridad apostólica del apóstol Pedro en los primeros años de la iglesia, pero después, en el libro de Gálatas, el apóstol Pedro es nombrado como una de las tres columnas de la iglesia, y no como la columna más grande, sino como la segunda columna porque su nombre aparece en segundo lugar. Ahora, él, mi oponente, en sus argumentos, va a tratar, por ejemplo, va a citar en los evangelios, todas las escrituras donde muestra un liderazgo del apóstol Pedro, lo va a citar. En el libro de los hechos, en los primeros capítulos, va a citar al apóstol Pedro, donde el apóstol Pedro tiene un liderazgo, ¿verdad? Pero eso no prueba un primado, eso no prueba que el apóstol Pedro fue supremo pastor de la iglesia a nivel universal, no prueba que fue papa de Roma, obispo de Roma, y no prueba que su ministerio apostólico es transferible al obispo de Roma, en este caso, a Lino. Después de Hechos capítulo 15, mi oponente ya no puede usar más el libro de los hechos como para mostrar un liderazgo del apóstol Pedro, porque después del libro de Hechos capítulo 15 comienza la era del apóstol Pablo, el cual terminó siendo el mayor de, con el liderazgo más grande, no el apóstol supremo, pero sí el que tuvo el liderazgo más grande de todos los apóstoles, de todos los apóstoles, perdón, en cuanto a la definición de ministerio, en cuanto a que él fue el que sobresalió más, no quiere decir que fue papa, ni que fue más que los demás. Bien, en primer lugar, el papado de Roma no es bíblico, el papado de Roma tiene, en este caso, un origen que es 100% pagano, viene de, en este caso, Ninrod, que él fue el que se llamaba Pontífices Máximus, él era el que se creía rey y sacerdote al mismo tiempo, de Ninrod se pasa a los emperadores de Roma, que también se llamaban Pontífices Máximus, o constructor de puentes, de ahí, en el siglo 3, entre el siglo 3 y siglo 4, este título pagano de Pontífices Máximus se lo dan a Damaso, en el 378, pero este título nunca lo tuvo el apóstol Pedro, este ministerio de papa no está en la lista de Efesios 4, 11, el Señor Jesucristo no constituyó papas de Roma, el Señor Jesucristo no ordenó papas de Roma, el Espíritu Santo no constituyó papas de Roma, este oficio es un oficio pagano, ¿verdad?, que ha sido mezclado con el cristianismo, y, gloria a Dios, y esa es la verdad, ok, seguimos adelante, ahora, el papado de Roma no tiene sustento en la edad apostólica, es decir, en la edad de los apóstoles no existió ningún papá de Roma, mi oponente va a decir que sí, que fue el apóstol Pedro, pero no va a probar ni siquiera una sola escritura donde diga que el apóstol Pedro fue papa, le dieron el título de papa, o de papa universal, o supremo pastor, o lo pusieron como papa de Roma, o como obispo de Roma, podrá discutir si Pedro fue a Roma, o no fue a Roma, pero no puede probar que el apóstol Pedro fue obispo de Roma, y aún si mi oponente pudiera probar que el apóstol Pedro fue el pastor supremo, no va a poder probar que ese cargo, o ese ministerio, está transferido al obispo de Roma con la palabra de Dios, él podrá sacar la literatura patrística, pero la literatura patrística no es palabra de Dios, número uno, la literatura patrística se contradice a sí misma, porque hubo padres, entre comillas, de la iglesia, que contradijeron la doctrina del primado, o que por lo menos no tuvieron una unanimidad en sus opiniones teológicas, y según el concilio de Trento, sí, el consenso un pacto del concilio de Trento, tiene que haber una armonía entre los padres, entre comillas, de la iglesia, para que una doctrina se pueda tener, en este caso, legitimidad, también se viola la ley de la no contradicción de la lógica que establece que toda idea o argumento que se contradice a sí misma y al mismo tiempo, es falsa, la literatura patrística no es palabra de Dios, la constitución dogmática del concilio Vaticano primero establece y dice que solamente los apóstoles del señor Jesucristo fueron inspirados por el Espíritu Santo, solamente ellos podían dar mandamientos infalibles, los papas no son inspirados, los padres, entre comillas, de la iglesia, no son inspirados, así que si mi oponente me muestra hoy 100 padres de la iglesia que apoyaban la idea de un primado o de que Pedro fuera la roca de Mateo 16-18, esto solamente sería una falacia de autoridad, creer que algo es verdad o algo es falso solamente porque alguien más, perdón, lo dijo, no, él tiene que probarlo con la santa palabra de Dios, porque escrito está San Juan 17-17, santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, Juan 5-39, escudringa las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontraré la vida eterna, los hermanos de Berea comparaban todo lo que escuchaban con las escrituras para saber si esta, si lo que ellos escuchaban, en este caso, era verdad, bien, pasamos al otro punto, lo dice el señor Jesucristo, no hay pruebas de que el apóstol Pedro transfiriera su ministerio, en este caso de obispo, perdón, de apóstol al obispo de Roma, número 2, los sucesores del apóstol Pedro, si, no aparecen en la Sagrada Escritura en la era, en la era de los apóstoles, número 3, la conclave demuestra que la asociación papal es una mentira y es una falsedad, ¿por qué? porque escogen a los papas por votaciones, no es Dios el que los está poniendo, pero primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28, dice, porque aún los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, si, Efesios 4, 11, el mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es el señor Jesucristo el que da el ministerio, no son los hombres, así que si el ministerio de papa o el cargo de papa universal lo dan los hombres mediante una votación, esto demuestra que es un falso ministerio, número 4, el papa Sergio III llegó al poder de la silla de Petros o de Pedro mediante el asesinato, ya que él asesinó a su predecesor y esto lo pueden corroborar en internet, en las fuentes históricas, en 1378 hubo tres papas al mismo tiempo que estuvieron discutiendo entre sí, quién era el verdadero sucesor del apóstol Pedro, esto hace patente las claras falsedades y contradicciones de la sucesión papal, vuelvo a repetir, aunque mi oponente, mi amado oponente Martín Barrientos probara que el apóstol Pedro fue el supremo pastor de la iglesia a nivel universal, que no lo va a poder probar, solamente va a poder probar liderazgos del apóstol Pedro, sobre todo en los primeros, en los evangelios, en los primeros años de la iglesia y de hecho es capítulo 1 hasta capítulo 15, pero no va a poder probar que el apóstol Pedro fue el apóstol superior o príncipe de los apóstoles o de los pastores, porque eso no está en las sagradas escrituras, por el contrario, el príncipe de los pastores es el Señor Jesucristo, el propio apóstol Pedro lo reconoce en primera de Pedro capítulo 5, 1 en adelante y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de la gloria, la cabeza de la iglesia no es el Papa, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, eso lo encontramos en el libro de Efesios, el libro de Colosenses, etcétera, el santo padre no es el Papa, no es el apóstol Pedro, el santo padre es Dios, Mateo 23, 9 y otras escrituras donde el Señor Jesucristo nos dice que tenemos que ser perfectos así como nuestro padre es perfecto, es santo, ahora el apóstol Pedro, verdad, no cumple con los requisitos, sí, para ser Papa, número uno, no fue célibe, ¿por qué? Bueno, todos conocemos la famosa historia de la suegra de Pedro, ¿verdad? Pero aunque algunos dicen que dice que tenía suegra, pero no dice que tenía esposa, aunque eso es un argumento absurdo, ¿verdad? Infantil, con todo respeto lo digo, aunque pudieran usar este argumento aquellas personas que están en contra de que el apóstol Pedro fue, tuvo esposa, el problema para ellos es primera de Corintios capítulo 9 versículo 5. Ahora, ¿qué es lo que prueba primera de Corintios capítulo 9 versículo 5? Bueno, simple y sencillamente dice, no tenemos derecho de comer y beber, no tenemos derecho de tener a una hermana por mujer o por esposa como los hermanos como el resto de los apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas o Pedro. Ahora, mi oponente podrá decir, bueno, pero es que ahí dice hermana mujer, ustedes lo están traduciendo mal, ¿no? En el griego guinaica, hay que recordar que los, las palabras griegas, hebreas son polifacéticas, polisémicas, se tienen que interpretar con el contexto y no sin el contexto. En este, en este caso guinaica no se puede traducir solamente como mujer porque el contexto inmediato nos está diciendo hermana, a menos que mi oponente piense que una hermana es un hombre, por supuesto que no. Si una hermana es mujer, entonces no podemos decir, no tengo derecho de tener una hermana mujer, no tiene sentido. Por eso es que pusieron guinaica y lo traducieron como esposa. Eso lo encontramos en los evangelios, por ejemplo, cuando se acercan al Señor Jesucristo y le dicen que, que si podemos refudiar a nuestra esposa o a las esposas por cualquier causa, usan guinaica en el griego. Cuando hablan de la esposa, en este caso de Herodes, que era, que era, que vivían adulterio y todo eso, le usan también el término guinaica. Entonces, este término solamente se usa para mujer, sino también para esposa. Y en el, y en el caso de primera de Corintios nueve cinco, el contexto del texto hace claro que el apóstol Pablo se refería a traer una hermana por esposa, la cual demuestra que el apóstol Pedro no fue célibe. Número dos, el apóstol Pedro no fue infalible. Bueno, esto lo encontramos en el libro de Gálatas, ¿verdad? Cuando el señor, el apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro. Algunos pueden decir es que el apóstol Pedro no era perfecto. Infalibilidad no es que no puedas pecar, no puedas fallar, no. Bueno, pero infalibilidad es que no puedes fallar en dogma, doctrina y moral. Pero en este caso, el apóstol Pedro falló en la doctrina. Ojo, no cuando escribió las cartas, ni cuando predicó lleno del Espíritu Santo, porque estaba ahí sin amandamientos infalibles de Dios, sino cuando actuó como un ser humano, cuando actuó como un hombre. Porque el apóstol Pablo dice, sí, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le resistí cara a la cara porque era de condenar. Entonces el apóstol Pedro sí falló como hombre en la doctrina. Por tanto, no fue infalible y eso refuta, ¿verdad? La posibilidad en este caso de que el apóstol Pedro pudiera haber sido papá de Roma. Gloria sea al Señor Jesucristo para siempre. Amén. Vamos directamente ahora a la refutación de los principales argumentos que usa Dave Armstrong y otros apologistas católicos romanos sobre la doctrina del primado, entre comillas, ¿verdad? De la iglesia de Roma o del papado de Roma. En primer lugar, ellos usan Juan 21 15, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro, apacienta mis ovejas o le dice en este caso apacienta corderos. Y ellos dicen, bueno, pero es que aquí le está diciendo, sí, tres veces apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Bueno, en primer lugar, si somos estrictamente objetivos, el texto, el santo texto de Juan 21 15, no está diciendo que el apóstol Pedro es el papa universal de la iglesia, no está diciendo que el apóstol, que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que él sería el supremo pastor y sus sucesores. Él tiene que probar dónde están los sucesores, eso no existe en las sagradas escrituras. Él no le dijo tú vas a ser el pastor supremo o el pastor principal. Le dije, le dijo apacienta mis ovejas tres veces porque el apóstol Pedro negó al Señor Jesucristo tres veces. Ahora, ¿qué es lo que prueba Juan 21 15? Prueba que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro apacienta mis corderos, pero no prueba que el apóstol Pedro fue papa de Roma, obispo de Roma, pastor supremo de la iglesia y que el ministerio, me canso, canso, como diría Andrés Manuel López Obrador, se transfiere, el ministerio del apóstol Pedro se transfiere al obispo de Roma, no lo va a poder probar, por eso este debate es una causa perdida para mi amado oponente, porque él no puede probar que el ministerio del apóstol Pedro es transferible al obispo de Roma. Va a sacar literatura patrística, puede sacar catecismo, puede sacar a IH, puede sacar el pastor de Hermas, puede sacar un montón de argumentos, pero esas declaraciones no son palabra de Dios, no son inspiradas por Dios y la propia iglesia católica romana lo reconoce en el concilio Vaticano primero, en su constitución dogmática, donde establece que sólo los apóstoles fueron inspirados y no los papas, ni siquiera los padres, entre comillas, de la iglesia. Ahora, si recibir la autoridad, ¿verdad?, de pastorear, significa que eres papa universal, entonces todos los apóstoles fueron papas universales, porque Mateo 16, el Señor Jesucristo, le dio autoridad de pastorear a todos los apóstoles cuando les dijo ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, en Hechos 20, 28, dice la palabra de Dios, por tanto, vela por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo se ha puesto por obismos o pastores vigilantes. Mi oponente podrá objetar y decir que aquí estos pastores están sometidos al apóstol Pablo, pero se le olvida que el que da el ministerio de pastor no es Pablo ni Pedro, sino el Espíritu Santo, porque dice, vela por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por pastores vigilantes. Entonces, el que les está dando la autoridad directa de pastorear es el Espíritu Santo. Así que siguiendo la lógica de la apologética católica, en este caso de Dave Armstrong, tendríamos que concluir que no hay un papa, sino muchos papos universales, lo cual es completamente absurdo y ridículo. Ahora, ¿qué más? Y volvemos a lo mismo. Mi oponente tiene que probar que si el apóstol Pedro fuera el pastor supremo, tuviera primacía, tiene que probar que este cargo, que este ministerio se transfiera al hino en la palabra de Dios, que se transfiera a los obispos de Roma, que el apóstol Pedro les dio su ministerio, se los transferió, pero eso es una mentira. Esa doctrina nace después de la muerte de los apóstoles, comprobando que es otro evangelio, un evangelio diferente, una doctrina que no es apostólica, que no es bíblica, sino una doctrina que viene del paganismo de Babilonia y del imperio romano, del mitraísmo, de los misterios de Babilonia, que se cristianizó y se infiltró en la iglesia. Es duro, pero es la verdad. Ahora, yo vi en algunos videos de mi amado ponente Martín Barrientos, que él dice que en Juan 21 15, no solamente el Señor Jesucristo le está dando la autoridad del apóstol Pedro de pastorear, sino de regir. Y me lo quiere concatenar con la segunda venida del Señor Jesucristo, donde dice que él regirá las naciones con vara de hierro. Sí, pero se le olvida que el contexto de Apocalipsis 19, 11 y Mateo 21 15 es diferente. Por tanto, los términos que él está usando no se pueden sostener porque los contextos no son los mismos contextos. Ahora, el apóstol Pedro no es el Señor Jesucristo. Esa es una falacia de petición de principio. Es como decir que yo soy millonario porque don autor no es millonario. O como decir que nació Joaquín García es apóstol porque Pablo es apóstol. No, eso es una falacia. Ahora, ¿qué más dice? Bueno, menciona eso sobre Mateo 21 15. También dice que solamente hay un rebaño y un pastor y sacan los evangelios. Habrá un solo rebaño y un pastor. Ese pastor es el papa y se rebaña en la iglesia católica. No, cuando el Señor Jesucristo dice habrá un rebaño y un solo pastor, si lees el contexto, te vas a dar cuenta que se está refiriendo a las tribus israel que estaban perdidas y a los gentiles que no estaban en su redil. Ahora, cuando dice habrá un solo, habrá, perdón, un solo pastor, no se está refiriendo a una tercera persona, sino que en el contexto se está refiriendo a sí mismo. Por tanto, ese pastor no es el papa, sino el propio Señor Jesucristo. Así que este argumento queda refutado por la santa palabra de Dios. Y por último, el propio apóstol Pedro refuta la posibilidad de que el Señor Jesucristo le haya dado capacidad de enseñorearse sobre la iglesia en Juan 21 15, porque en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, el propio apóstol Pedro dice, ¿verdad? Apacentar la ley de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la ley. Así que el propio apóstol Pedro está prohibiendo a los obispos tomar una autoridad política y jerárquica sobre la iglesia. Así que queda refutado ese argumento. Además, también Lucas 22 24, el Señor Jesucristo prohíbe las que requieren la iglesia. Los reyes se enseñorean de las de las naciones, pero entre vosotros no será así, sino el que quiera ser el protos, el primero, el principal. Y no te sé que el contexto en el que está hablando no es un contexto de orden numérico ni orden de llamamiento, sino en un orden de jerarquía. Y el Señor Jesucristo está prohibiendo ser el protos en jerarquía. Ahorita vamos a ir al protos. Rápido, ok. Bueno, no rápido, ¿verdad? Pero vamos a avanzar. Lucas 22 31 32. Simón, Simón, aquí Satanás te ha pedido para sanarte como trigo, pero cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Yo he rogado por ti, cuando vuelvas, confirmas a tus hermanos. Bueno, ¿qué prueba Lucas 22 31 32? Prueba que el Señor Jesucristo le prometió a Pedro que iba a orar por él porque Pedro lo iba a negar tres veces. Es lo único que prueba. Y cuando le dice, confirma a tus hermanos, ese liderazgo que tenía el apóstol Pedro, claro que lo tenía, eso no se refuta, pero después el apóstol Pedro pasa a ser la segunda columna de la iglesia y no la no la primera, verdad, sino la segunda. Y después de Hechos 15, el apóstol Pablo es el que toma liderazgo. Cuando muere el apóstol Pedro y Pablo, entonces Juan es el que toma liderazgo. Ahora, si mi oponente objeta y me saca Hechos 8 y Hechos 4 para tratar de probar que el apóstol Juan y el apóstol Pedro fueron juntos a misiones y que el apóstol Pedro tomó la iniciativa, eso no demuestra que el apóstol Pedro fue superior al apóstol Juan, ni que el apóstol Pedro fue la columna más grande o más alta. Porque si es la columna más grande y más alta, ¿por qué es nombrado en segundo lugar y no en primer lugar? No tiene sentido. Es una falacia. Ahora, Lucas 22 31 32. Yo he rogado por ti. ¿Por qué he rogado por Pedro? Porque solamente él necesitaba esa oración, porque solamente él iba a negar al Señor Jesucristo. Además, en el contexto inmediato te das cuenta que no solamente se está refiriendo, sí, perdón, que no está refiriendo, sí, exactamente a todos los apóstoles, sino solamente en este caso, específicamente a Pedro, en primer lugar, Simón, Simón, ¿ok? Ahora, tercer argumento, el concilio de Jerusalén. Pedro preside, dice Armstrong, e inaugura el concilio de la cristiandad y establece una serie de principios después de ser aceptados. Mentira. En Hechos capítulo 15, versículo 2, dice claramente que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión entre ellos y que se dispusieron bajar a Jerusalén. Pero fíjate cómo dice aquí, sí, que fueron recibidos, versículo 4, y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, los que abrieron el concilio de Jerusalén fue Pablo y Bernabé, no el apóstol Pedro. Número 12, el apóstol Pablo y Bernabé no fueron a Jerusalén para ver directamente o principalmente al apóstol Pedro, sino que se reunieron con todos los apóstoles y con todos los ancianos. Versículo 2, 15, 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos y los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Punto número 3, el que tomó la decisión infalible en Hechos capítulo 15, no fue el apóstol Pedro, sino el Espíritu Santo. Versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más. Entonces, el apóstol Pedro no tomó la decisión, sino el Espíritu Santo, todos los apóstoles y toda la iglesia. Así que no hay ninguna prueba de primado ni que el apóstol Pedro fue papá de Roma, ni obispo de Roma. Y aunque hubiese sido el rey del de todo el mundo, mi oponente tiene que probar que el ministerio del apóstol Pedro se transfiera al obispo de Roma con la Biblia y no con patrística, pero no lo va a poder probar porque es una mentira, porque es una doctrina que no es de la era apostólica. Ahora, el protos, el apóstol Pedro aparece en primer lugar, primero Simón, como decía Luis Toro, ¿verdad? Primero Simón, en Mateo capítulo 10, versículo 1. Pero se le olvida que es una lista de orden numérico y en orden de llamamiento y no de otra importancia, porque el apóstol Pedro y el apóstol Andrés fueron los primeros discípulos del apóstol, del Señor Jesucristo, San Juan capítulo 1, 40 en adelante. Ahora, esta palabra protos, mi amigo Martín Barrentos en sus videos usa varios ejemplos de cómo protos se aplica para líderes o principales, pero se le olvida que él está aplicando protos en distintos contextos y ese y el contexto de Mateo 10 no es un contexto de jerarquía. Perdón, en cambio, en Lucas 22, 24, el Señor Jesucristo usa protos en el contexto de jerarquía y prohíbe la jerarquía. Los reyes se enseñorean, perdón, sobre las naciones. Pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el protos, el principal en términos de jerarquía, en contexto de jerarquía, será vuestro siervo. Otra vez, las palabras griegas son polifacéticas, polisémicas. Tienes que probar, sí, que el contexto apoya tu traducción y si no, entonces estás cometiendo una falacia. Ahora, cuando se quiere aplicar el término, en este caso, para liderazgo, para cabecilla, para líder, no se usa protos, se usa protostates y al que se le aplica el término protostates es al apóstol Pablo en Hechos capítulo 24, versículo 5, porque hemos encontrado que este hombre es una plaga y cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces, al que se le reconoce como el protostates, el líder de la iglesia, es al apóstol Pablo y no al apóstol Pedro. Ahora, ¿acaso en primera de Corintios capítulo 9, versículo 5, no aparece el nombre del apóstol Pedro en último lugar? No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, no tenemos derecho, perdón, también como los otros apóstoles, uno, y los hermanos del Señor, dos, y Cefas, último lugar. Primero de Corintios 1, 10. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, uno, yo soy de Apolos, dos, y yo de Cefas. Aparece en ese lugar, pues, ¿dónde quedó la primacía? Si la aparecía en primer lugar significa ser papa de Roma, pues aquí perdió el papado. No tiene nada que ver. Probaría que el nombre de Pedro aparece en primer lugar, pero no prueba que tiene primacía, ni que es apóstol de Roma, perdón, papa de Roma, obispo de Roma, ni que es un ministerio transferible al obispo de Roma. Me canso, ganso. Primero de Corintios capítulo 3, versículo 22. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida. Cefas otra vez aparecen en último lugar. Y en Gálatas 2, 9, aquellos que se consideraban como columnas, ¿sí? Este, Jacobo, Cefas y Juan. Cefas aparece como la segunda columna. Ahora mi oponente va a decir, pero él era la columna más grande, más alta. ¿Dónde dicen en Gálatas 2, 9? Que el apóstol Pedro era la columna más alta, más grande o mayor. No lo dice. Esa es una falacia. Ahora, el, ahora vamos a pasar ya el último tiempo, el poco tiempo que me queda, ¿verdad? Amateur 16, 18. Yo sé que esto es muy profundo, pero bueno, podemos, este, seguir discutiendo sobre este tema. Ahora, en, en, en la segunda, en el segundo tiempo, perdón. Ok, vamos para allá. El Señor Jesucristo le dice a Pedro, tú eres Petros, y sobre esta Petra, gran roca, yo edificaré mi iglesia, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los argumentos de la apologética católica para tratar de probar que Pedro es la roca? Dicen que porque Cristo le dijo a Pedro, tú eres Petros, entonces, perdón, entonces, Pedro, perdón, tiene que ser la Petra de Mateo 16, 18. Sin embargo, Mateo 16, 18, no está diciendo en ningún momento que esa Petra, que esa roca es el apóstol Pedro, eso lo están diciendo ellos, añadiendole a la Biblia lo que ella nos está diciendo. Petro significa piedra o piedra pequeña, Juan 1, 42. Tú se las llamamos Cefas, que traducido es Pedro, tanto Kefa como Cefas, y Pet, perdón, Kefa, Cefas y Petros es lo mismo. Así que si mi oponente dice, no, pero que Cristo hablaba arameo, no, este, no hablaba griego, le quiero recordar que en Hechos 26, 14, el apóstol Pablo afirma que el Señor Jesucristo le habló en el idioma hebreo, así que no solamente hablaba arameo, ¿ok? Entonces, el apóstol Pedro no es una roca grande, es una piedra. Cinco minutos. Gracias. El apóstol Pedro no es una piedra grande, más bien es una piedra pequeña, primer punto. Ahora, el propio apóstol Pedro reconoce que la Petra es el Señor Jesucristo y no el mismo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Piedra de tropiezo y Petra, gran roca que hace caer. Primera de Corintios 10, 4. Y la Petra, gran roca, era Cristo. Así que mi oponente no va a poder probar jamás que Petra se le aplique a Pedro, porque el apóstol Pedro no es una gran roca, es una piedra. Ahora, no se puede fundamentar una casa o un edificio sobre una piedra pequeña, tiene que ser una Petra, una gran roca. Ok. Ahora, también el apóstol Pedro reconoce que la principal piedra del ángulo es el Señor Jesucristo y no el mismo. Eso está en primera, en Hechos capítulo 4, versículo 11. Ese Jesús a quien vosotros, este Jesús, perdón, es la principal piedra, ha venido a ser la principal piedra del ángulo, es la piedra más grande, el fundamento. Lo dice el Señor Jesucristo. Dicen que el antecedente más cercano a Petra es el apóstol Pedro. Por tanto, él tiene que ser la Petra, pero se les olvida que el Señor Jesucristo habla en tercera persona cuando dice sobre esta Petra. Así que ese argumento no le sirve. ¿Qué otro argumento usan? Usan el argumento de Taitete sobre esta misma piedra, pero se les olvida que cuando el Señor Jesucristo habla no usa el término piedra, sino gran roca. En el hebreo es sur, ¿verdad? Y para Pedro es Edén. Así que no tiene ningún sentido. Ahora, que el Señor Jesucristo dijo quefa y sobre esta quefa edificaré mi iglesia. Bueno, eso no se puede probar. ¿Por qué? Porque la Petra de Mateo 16, 18 es un fundamento. La Petra de Mateo 16, 18 es la misma Petra de Isaías 28, 16. Y aquí pongo sobre una roca por fundamento, por cimiento estable. El único que puede ser ese fundamento es el Mesías. El apóstol Pedro dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente, perdón, tú eres el Mesías. Entonces, el único que puede ser esa Petra es el Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La Petra es Dios. ¿Quién es roca sino solo nuestro Dios? La Petra es eterna, roca eterna. Eso está en el libro de los Salvos. La roca es preexistente porque está, porque era la roca de la cual bebía el pueblo de Israel. Primero de Corintios 10, 4. La roca es el Mesías, Isaías 28, 16. Y la roca es el fundamento. Pedro no es Dios, Pedro no es eterno, Pedro no es preexistente, Pedro no es el fundamento y Pedro no es el Mesías. Por tanto, no puede ser la Petra de Mateo 16, 18. Y en cuanto a las llaves, no sé si me alcanza. Las llaves son un símbolo que representan autoridad. La autoridad en el nombre del Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Mateo 18, 18 prueba que no solamente el apóstol Pedro recibió las llaves sin, perdón, la autoridad de atar y desatar, sino que toda la iglesia recibió esa autoridad. El Señor Jesucristo es el que tiene realmente las llaves. Eso está en el libro de Apocalipsis. Yo tengo las llaves de Lades. También dice yo, Apocalipsis 3, yo soy el que tiene las llaves, el que abre y nadie cierra y el que cierra y nadie abre. Eso también está en el libro de literales. Y la autoridad suprema es el Señor Jesucristo y no el apóstol Pedro. Le dio autoridad. Mateo 16, 18 prueba que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro quién era él. Una piedra pequeña y que le dio autoridad. Pero la autoridad de atar y satar la tenemos todos, no solamente el apóstol Pedro. Que mi oponente pruebe que la palabra Petra o gran roca se le aplica a Pedro. Tanto Kefan Arameo como Petras en griego y Eben en hebreo, todo significa piedra pequeña. Que pruebe que Mateo 16, 18 dice que la Petra es el apóstol Pedro. No sé cuánto, cuánto tiempo me quede. Te queda un minuto y medio. Ok, un minuto y medio. Gracias. Bien, el Señor Jesucristo, como ya lo había dicho, prohibió las jerarquías en la iglesia. Lucas 22, 24. Le dice que entre ellos no iba a ser así, no iba a haber señorío. Eso usa el término protos y lo usan en el contexto de jerarquía. Primero de Corintios 3, 4, 5 el apóstol Pedro deja, Pablo, deja que todos los labradores son una misma cosa delante de Dios. Y bueno, en mi siguiente exposición, si Dios quiere, después, con la ayuda de Dios, de refutar los principales argumentos de mi oponente, vamos a pasar a hacer, a seguir analizando un poco Mateo 16, 18 y a nombrar un desahogo de pruebas que demuestre que el que tuvo liderazgo más grande en la iglesia, después de Hechos 15, fue el apóstol Pablo y no el apóstol Pedro. Que Dios les bendiga. Enciende el micrófono. Perdón, muchísimas gracias, Martín. Sí, estaba apagado. Bueno, han terminado, han concluido los 30 minutos de el apologista cristiano evangélico Isaac Fuentes. Los que recién se han unido a esta transmisión, a este video, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde México con el apologista cristiano evangélico Isaac Fuentes, el cual ya ha concluido sus 30 minutos de exposición, y el cristiano católico y apologista Martín Barrientos, que nos acompaña desde El Salvador. Ahora vamos a poner el cronómetro en cero para empezar con los 30 minutos de exposición de Martín Barrientos. Así que Martín, ¿estás listo? Sí, así que recuerda, te voy a avisar cuando falten cinco minutos y cuando veas que encienda mi cámara es porque falta un minuto. Así que tienes exactamente 30 minutos a partir de ahora. Adelante. Bien, este, quiero decirle al hermanito de que, bueno, a mí no me gusta debatir con gente que no está preparada, así como él hubiera deseado a alguien de más categoría. Yo le quiero decir algo, yo no vengo a probarle nada, yo vengo a enseñarle a usted. Yo vengo a enseñarle a usted. Él me tiene que probar, él me tiene que probar. Nosotros, los estudiosos, no somos solo Biblia. Sus hermanos no son solo Biblia. Usted acaba de hablar también de Ninrod y dio un dato falso. Dijo que en el año 300, búsquelo en la Biblia. Y para la próxima, estudie, porque no podemos andar este, queriendo mencionar una falsa idea. Primero, hablamos que el debate es el primado y usted dice que no. El primado, para eso, de entrada, de entrada, usted ya perdió. De entrada, usted ya perdió. ¿Por qué? Porque según la definición de primado, se la voy a dar lo que significa el primado. Vamos a ver lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Que tiene preeminencia o calidad de primado, dice. Arzobispo u obispo, perteneciente o relativo al primado, silla primada. Primer lugar, lugar, grado, superioridad o ventaja que algo tiene respecto de otras cosas de su especie. Pedro tenía superioridad y yo se lo voy a probar, pero usted tiene que poner atención si usted quiere aprender. Al final, yo le tengo que refutar todo lo que usted ha dicho, yo se lo voy a ir refutando. Todo lo que usted ha dicho, yo se lo voy a refutar. Vamos a, vamos a ir empezando. De entrada, usted está refutado porque el primado es el que tiene primacía sobre los demás. vamos a ver. Primero, nosotros vamos, vamos a ir viendo de que Jesús quería formar su iglesia y para eso llama a doce apóstoles. Eso está en Hechos 10.1. Él lo llama, lo junta porque tenía un proyecto de vida, un proyecto eterno. Entonces, nosotros podemos ver que existía un grupo entre esos doce, un grupo más pequeño. Usted dijo, Jesús prohíbe la jerarquía y le voy a dar, le tengo muchos pacatazos para eso. Esa mentira que usted tomó de San Lucas 22, 24. Usted no sabe, usted no estudia, usted no sabe lo que usted lee, no analiza. Porque dentro de los doce había una jerarquía decidida por Jesús. Dentro de los doce había un grupo más pequeño, una especie de directiva con un gerente general. Ahí vamos a ver que eso era el círculo o las columnas que Jesús había elegido. No es que ellos se ofrecieron. Jesús agarró a esos tres, señor. Jesús agarró a esos tres y él les dio preeminencia a esas columnas. Jesús siempre se la llevaba. Usted ha venido a mentir y Jesús muestra que él tiene jerarquía y de esa jerarquía estaban Santiago, Juan y Pedro. Estaban ellos tres. Usted dice, San Lucas 22, 24, dice que prohíbe la jerarquía. Usted no entiende lo que lee. Ya le voy a probar más adelante con el número perfecto. Yo se lo voy a probar. Entonces, Jesús ya había elegido a los doce. Entonces, él sabía que él se iba a ir de este mundo y necesitaba que alguien se quedara al frente de esa iglesia, de ese proyecto. San Marcos 14, 27, dice, Jesús les dice, ese es en el contexto del Getsemaní. Todos se van a escandalizar. Ya que está escrito, heriré al pastor y las ovejas se dispersan. ¿Cuáles ovejas? Las ovejas de Jesús se iban a dispersar. Por eso necesitaba un líder, un solo líder y eso lo va a hallar en San Juan 10, 16. Un solo rebaño bajo un mismo pastor. Jesús había dicho, Jesús había dicho, yo soy el buen pastor en San Juan 10, 11, pero después asigna en San Juan 10, 16, dice que va a ser un solo rebaño bajo un mismo pastor. Pero Juan más adelante, en San Juan 21, del 15 a 17, delega a ese único y universal pastor. Vamos a ir avanzando. Jesús lo quería dejar a Pedro. Por eso, él ya se había anticipado y ya había puesto su mirada en uno. San Juan 1, 42, le dice, y le llevó donde Jesús fijando su mirada, él le dijo, Andrés fue el primero que fue encontrado cuando estaba con Juan Bautista. No fue Pedro, no fue el que lo encontró primero. Primero usted ha mentido. Y Jesús fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Escuche, escuche esto. Tú eres Simón, el hijo de Juan, te llamarás cefas, que quiere decir piedra. Esa frase es importante porque la repite en San Mateo 16, 18. Vamos a ir avanzando. De esos 12, Jesús nombra a Pedro el mejor. Usted dice, si Pedro es el protos, ¿por qué en otros lados, por qué en otros lados se le nombra de último? Señor, no es el protos porque se le nombre de primero, el primer pacata, no es el protos porque se le nombra de primero en el listado, sino porque Jesús le dijo, Pedro, el protos, el primero, el más importante. Por eso, y eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo, no es el protos porque sea el primero de una lista, sino porque Jesús le dijo, tú eres el más importante, tú eres el mejor, y eso lo voy a probar con la Biblia. Jesús lo nombra protos, que significa el primero en tiempo, lugar, orden o importancia, el nobre, el nobre, el principal, el influyente. Me van a decir, como decía su hermano Totocayo, va a decir, a Pedro lo nombra protos porque era el más influyente. Mentiras, otro pacatazo, gratis para Totocayo. El más influyente, el más adinerado era, era Mateo, pero no iba por el más influyente, el que tenía más dinero, sino al que él había fijado su mirada, como dice San Juan, 1, 42. No era el que tenía más influencia, sino el que más amaba a Jesús. Por eso Dios lo elige, porque Dios quería al que más lo amara. Por eso le dice, Pedro, me amas más que esto. Aprenda, Señor, y crezca y estudie antes de meterse a un debate. Usted quiere obligarme a mí que yo diga lo que usted quiere. No, Señor, aquí le voy a ir demostrando el pensamiento de Lucas, la manera de escribir de Lucas y usted, si pone atención, ahora va a aprender. Si no, se va a quedar como un simple ignorante. Vamos a ir continuando. Ahí dice, los nombres de los doce apóstoles son estos, el primero Simón, y no es, y no es del lugar, sino de importancia, porque si no hubiera dicho el segundo Andrés, el tercero tal, no, para de contar. El primero Simón no sigue, no es de un correlativo. Usted ha venido a mentir. Aquí no se trata de lo que a usted se le pegue la gana, sino lo que dice la palabra de Dios. El primero Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago de Cebedeo, y su hermano Juan. Ahí no dice, ahí no dice el segundo fulano. ¿Qué pidió Jesús para nombrarlo líder? Que lo amara más que los demás. San Juan 1 15. Protos es el equivalente al hebreo Sar. ¿Qué significa? Significa jefe. Vamos a ver eso. Eso está en primera de Crónicas 15, del 5 al 10, donde dice Uriel el jefe y sus hermanos. Hasta allá el jefe y sus hermanos. Y así nosotros podemos ir viendo. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque más adelante vamos a hablar también sobre otro personaje del antiguo, perdón, testamento. Protos equivale a Sar, a jefe. Y vamos a ver las cualidades y puntos en común entre David y Pedro. Vimos el uso de Sar, es el mismo uso de protos. Cuando se habla de orden, no de importancia, eso el protos se usa también. Eso está en Apocalipsis 8, 2 y del 11 al 15, donde dice el primer ángel tocó la primer trompeta, el segundo ángel y así ahí va nombrando el orden correlativo, no así en el listado de San Mateo 10, 2. Vamos a ver otro caso donde protos va pero en orden numérico. Vamos a ver lo que dice San Mateo 21, del 28 al 30. Pero ¿qué les parece? Dice, un hombre tenía dos hijos llegando. El primero le dijo, oíste, hijo vete hoy a trabajar en la viña. Y le respondió, no quiero. Luego dice, llegando. El segundo, entonces allí no es de importancia, allí es de orden, de llegada. Vamos a ver los usos de protos. Protos se usa como mayor rango o como gobernador. Eso aparece en Hechos 28, 7. En la cercanía de aquel lugar tenía unas propiedades, el principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió amablemente. Pero allí aparentemente hay una contradicción. ¿Por qué? Porque Publio, Publio significa del pueblo, pero era el protos, era el gobernador. Entonces aprenda usted que no había nadie más importante que Publio en esa isla. Así como no había nadie más importante que Pedro dentro de los apóstoles, porque la Biblia lo menciona. El hecho de que usted no quiera aprender y se quiera quedar como una persona sin conocimiento, pues eso dice mucho. También significa el protos, el mejor entre varios. Eso era Pedro entre los apóstoles. San Lucas 15, 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, traigan a prisa el mejor vestido. Habían muchos, quizás, pero uno era el protos. Ahí dice el primero, el protos. No el primero que encontraran, sino el mejor. Y al decir el primero Pedro, estaba diciendo el mejor Pedro. También lo que yo decía, el protos, la palabra que se le da a Pedro es el más importante entre varios. Eso lo vamos a ver en San Marcos 12, 28. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó cuál de los mandamientos es el más importante. Esa palabra más importante es la que utilizan para Pedro. El primado entre los discípulos ya estaba en el grupo de las columnas y esas columnas Jesús las elige. De esas columnas, Santiago, Pedro y Juan. Y Pedro siempre fue el protos entre ellos. No es más importante porque llega en primer lugar, como voy a demostrar, esas columnas ya estaban, las columnas que menciona Gálatas 2, 9. Habiendo dicho, conocido Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como las columnas. Esas columnas, amiguito, ya estaban en el paso de Jesús, disipulando a los discípulos. Ya estaban esas tres columnas, esas jerarquías que usted ha venido a decir que a Jesús no le gustan. Falso. Jesús es quien los elige. Y vamos a ver. Respetan la jerarquía del grupo. Vamos a ver. Salieron Pedro y otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante rápido, más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó, vio las vendas del suelo, pero no entró. Cuando llegó Pedro, él sí entró. Así que nosotros podemos ver que el protos no es el que llega primero, sino que cuando llega el otro, que era más joven, corre más rápido. Espera que llegue el líder. Espera que llegue Pedro. El otro llegó primero, pero espera que llegue Pedro. Y eso cuando Jesús todavía no había fallecido y no había resucitado. Vamos a ver cómo hacía Jesús para para tratar con esas tres columnas. Se lo llevó aparte a las tres columnas y llevando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a temorizarse y angustiarse y les dijo mi alma siente angustia de muerte. Aguarda aquí, está en vela y apartándose un poco adelante se postró en tierra y suplicaba que si se pudiese se alejara de él aquella hora. Oh padre, decía, todas las cosas que son posibles aparta de mí este cáliz. Más no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Viene después a los tres y los haya dormidos y dice a Pedro, Simón, Simón, tú duermes. Se lo lleva a las tres columnas, pero de esas tres columnas a quien le pide cuentas es a Pedro, entienda, entienda que allí había alguien que era el indicado, el elegido para llevar a cabo ese plan. Se lo lleva a los tres, pero los tres estaban dormidos. ¿Por qué no les dice? Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se como alguien que tiene una empresa? Esa persona le delega a alguien que tiene otros a su cargo. Entonces esa persona le pide, a quien le ha delegado le pide cuentas. Eso es lo que ha pasado en ese pasaje. Vamos a ver que en la iglesia primitiva estaban las tres columnas, pero Pedro era la mayor. Aún antes de Pentecostés, vamos a ver que se cumple San Lucas 22, 31, 32. Antes de la venida del Espíritu Santo, ya Pedro empieza a confirmar a sus hermanos. Eso está en Hechos 1, 15, de al 20, del Hechos 1, del 15 al 20, cuando él se pone de pie y no había venido el Espíritu Santo. Entonces, por eso, lo que dice San Marcos 14, 26, 27, dice, herido el pastor, se dispersan las ovejas. Cuando están todos reunidos, Pedro toma la palabra y se pone de pie. Entonces empieza él a confirmar a sus hermanos. Empieza a decirle, es necesario que elijamos a otro de entre nosotros. Aún no había venido el Espíritu Santo y el oficio de pastor, Pedro ya lo había empezado a ejercer. Vamos a ver también. Vamos a ver también que después de la venida del Espíritu Santo, Pedro inicia a cumplir su ministerio. De pastorear a sus hermanos en la fe, porque el pastor ya había sido herido. Por eso confirma en Jerusalén a sus hermanos en la fe. Vamos a ver. Dijo también el señor Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido de ustedes permiso para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe y tú cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes en la fe. Vamos a ver eso. Es el que siempre se pone en pie. Inicia el pastor Pedro a confirmar a sus hermanos en la fe, en la iglesia. Y hay que escuchar bien. Dice Hechos 1, 15, uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de sus hermanos. Eran unos 120 y aquí él se está poniendo en medio de la iglesia. Él es el que da los parámetros. Pedro empieza a pastorear y veamos qué pasa, qué pasa con los que obedecen al ministerio de Pedro, al pastor Pedro que tenía que apacentar a sus ovejas. Veamos lo que dice Pedro. Escucha bien, amigo. Entonces Pedro dice, con los once a su lado, se puso en pie. ¿Quién es el que se pone el pie? Pedro. Se para, Hechos 2, 14, se para, alzó la voz y dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos los que encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que decirles. Vea cómo dice Lucas. Se para y dice, se para en medio de todos y dice, tengo algo que decirles. No dice, tenemos algo. Tengo algo que decirles. Pedro, pastoreando. Y veamos más adelante, prestemos atención a la manera de escribir de Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Debemos de leer bien acá. No dice, dijeron a los apóstoles. Escuche bien, no dice, dijeron a los apóstoles. Eso es importante, este relato de Lucas que narra este suceso. Suceso. Aquí vemos cómo la jerarquía estaba de manifiesto en la mentalidad de Lucas. Al oír esto, dice Hechos 2, 37, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles. Hace un apartado. Pedro y los demás apóstoles. Aprenda a leer, amigo. Le dijeron a Pedro y los demás apóstoles, el grupo de los once y el líder Pedro. Aprenda, entienda cómo escribe Lucas. Y dijeron la gente a Pedro y a los demás apóstoles. Y ya va a ver lo que sucede. Y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó. Pedro empieza a pastorear. Arrepiéntanse que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Vamos a ver lo que pasa después. Vamos a ver. Escuchen la manera de pastorear. Escúchenlo. Hechos 2, 40. Pedro siguió insistiendo con muchos discursos. Él está pastoreando con muchos discursos. Los exhortaba diciendo aléjense de esta generación perversa y malvada. Él pastoreando. Pedro sigue pastoreando en Hechos 3. Veamos. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo y le dijo arrepiéntanse pues y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Y tendrán así tiempos de alivio. Pero vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Dice y los que escucharon a Pedro se bautizaron y fueron un número de tres mil. Vamos a leer eso. Los que hicieron caso a Pedro, dice la palabra de Dios. Hechos 2, 41. Los que acogieron la palabra de Pedro, se bautizaron aquel día y se unieron unos tres mil. ¿Qué significa? Que los que no escuchan a Pedro, no llegan a salvación. No llegan a la salvación. Los que no quieren escuchar a Pedro, dice, los que acogieron la palabra de Pedro, se bautizaron. Vamos a, vamos a seguir. En vez, en vez que las ovejas se dispersen por falta de Jesús, se agregan muchísimas por Pedro y su enseñanza. Pedro sigue su papel de líder. Hechos 2, 14 al 40. Hechos 3, del 6 al 7. Por su oración sucede un segundo. Vente costes. Hechos 4, 19, 31. Vamos a ver en Hechos 5, que también impone disciplina. Hechos 8, también Pedro, acompañado de Juan, impone manos y reciben el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver. Jesús es el que gobierna universalmente. Eso no lo puede negar, mi amigo. Esa palabra es actuar como pastor. Es la palabra hoy, may, no. Dice hoy, may, no se traduce regir, gobernar, apacentar y se regirá con vara de hierro. Pasaje en lo que indica que el poder gobernar, dice, por el pastor, será de un firme carácter. Vamos a ver. San Mateo 2, 6, dice, y tú, Belén, tierra de Gurá, Judá, no eres ni la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará mi pueblo Israel, que era Jesús. Apocalipsis 12, 5, dice, ella dio a luz un hijo varón que va a regir todas las naciones con vara de hierro. Ese regir es hoy, may, no, que es aplicado a Jesús. No importa, ahí no importa el contexto, él no halló que decir, y dice, es, es el contexto diferente, no tiene que ver nada con la etimología bíblica, con el mandato de Jesús. Apocalipsis 9, 13, igual el 15 dice, Apocalipsis 9, 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella los gentiles. Él lo reirá. Cinco minutos. Con vara de hierro. Gracias, hermano. Entonces, veamos, Pedro es el que gobierna, por eso lidera la evangelización, porque Jesús lo elige, no la iglesia católica, no lo elige la iglesia, lo elige Jesús, él le cambia el nombre. Si a los hermanos protestantes no les gusta, pues que le reclamen a Jesús. San Juan 21, 15, allí lo delega, le dice, acabada la comida, dijo Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, me ama más que estos. Le dijo, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta a mis corderos. Por segunda vez le dijo, Simón, hijo de Juan, me amas. Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta a mis corderos. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, me amas. Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si le amaba y así respondió, señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces, ese apacienta es el griego poimaino, que le está diciendo, gobierna, lidera, rige, así como protos, que le dice que era el mejor, el más importante, el influyente. Ahora, el hecho de que Pedro mande a apacentar, eso no significa que está mandando apacentar la iglesia universal, no. Le dice, mi hermano, mi amigo ha mentido, donde dice, el primer Pedro 5, 2, dice, apaciente el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Aprenda a leer. Les está mandando a los ancianos o presbíteros que apacienten cada grupo en su lugar, porque eso es la iglesia. Las comunidades en unidad con el Papa. Así como Santiago lideraba solamente la comunidad de Jerusalén en el año cincuenta, por eso tiene opinión en el concilio de Jerusalén. Por eso dice que cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra y dijo, hermanos, escúchenme, Simón ha referido como ya desde el principio intervino para preocupar, preocuparse entre los gentiles para su nombre. Por eso yo opino, dice, entonces él da una opinión y él ha dicho que Pablo fue el que el que abrió. A él le dieron la oportunidad de plantear el problema que se estaban dando. ¿Por qué en el concilio de Jerusalén se menciona la casa de David? ¿Qué tiene que ver este concilio? ¿A qué se refiere? Veamos. Dice Hechos 15, 16. Después de esto volveré y edificaré la tienda de David que estaba caída y reedificaré sus ruinas. Vamos a ver las similitudes entre David y Pedro. Vamos a ver. David, pastor y jefe de Israel. Similitudes entre David y Pedro. David es el pastor y jefe. Dice el segundo de Samuel 5, 2. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigía las entradas y salidas de Israel. David te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo, serás el líder de Israel. Entonces, por eso lo mencionan en el concilio, por eso lo mencionan, porque tenía las cualidades, tenía los oficios de Pedro y era primado jurisdiccional. Yo lo voy a probar. Entonces, así como David apacentaba el pueblo Israel, que era el antecesor de la iglesia, así Pedro, de San Juan 21, 17, le dice Apacienta mis ovejas, el mismo, lo mismo que tenía que hacer David. Vamos a ver. Pedro es el primero, al igual que David. Los nombres de los doce, bueno, aquí dice, el primero fue Pedro, San Mateo 10, 2. Así como la cita que acabo de leer, de leer, que David era el caudillo. Primer concilio de Jerusalén en la iglesia. Dice, cuando llegaron a Jerusalén los apóstoles, los ancianos, los líderes y toda la iglesia, les dio la bienvenida. Pablo, Bernabé y los demás contaron por qué Dios había, lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos que habían creído en el Señor, partidarios de los fariseos, les dijeron, bueno, el 6, dice, 15, 6, los apóstoles de los ancianos líderes reunieron para hablar de ese asunto. Dice, Pedro se puso de pie y les dijo, hermanos, ustedes recuerdan que hace un tiempo Dios me eligió a mí de entre los hermanos. veamos las similitudes que hay entre David y Pedro. ¿Cuánto falta, hermano? ¿No se escucha? Sí, perdón, perdón, mi micrófono. Cuando tú decías que cuánto te falta, en este primer instante se te acabaron estos tres minutos. Bueno, ya han concluido los treinta minutos de Martín Barrientos, apologista católico, y con esto la primera parte de este de este emocionante debate, de este debate, pues que es muy controversial, siempre hemos controversial el el primado petrino, este tema, que ha sido de pero tan tan debatido entre tantas personas. Ha concluido la primera parte y ahora vamos a pasar al tiempo de refutación, o sea, vamos a pasar a la segunda parte de este debate, y nos vamos a trasladar desde San Salvador hasta Nayarit. Ahí se encuentra con nosotros el apologista cristiano evangélico Isaac Fuentes, donde él tendrá veinticinco minutos para su refutación. ¿Está listo Isaac con tus veinticinco minutos? ¿Encinde tu micrófono, por favor, Isaac? ¿Encinde tu micrófono, Isaac? ¿Está apagado? Un segundo, un segundo. ¿Listo? Un segundo aquí. Este, espérame, espérame, que se me trabó la máquina. Mientras tanto, los invitamos a que se suscriban, suscríbanse a su canal m.isacfuentes. Les agradecemos a los que se recién están uniéndose a esta transmisión, a los que han venido a este debate a apoyar a Isaac, les agradecemos infinitamente. También los que han venido a apoyar a Martín Barrientos, también a ambos, les damos infinitas gracias a todos ustedes, tanto evangélicos como católicos, que están uniéndose a esta transmisión en vivo y en directo. Así que, Isaac, ¿quieres que te avise cuando falte un minuto o dos minutos? Ya, ya. Este, ¿cuántos? Son 25 minutos, ¿verdad? Son 25 minutos. Son 25 minutos. ¿Cuándo falte? Sí. Martín Barrientos, en tu tiempo, también quiere que te avise cuando falten cinco minutos o cuando falte menos. ¿Qué es lo que tú deseas? Martín, ¿es cierto micrófono? Cuando falte cinco también, ok. Entonces, tienes exactamente, Isaac Fuentes, el cronómetro está exactamente en cero. Tienes exactamente 25 minutos a partir. Bueno, avísame cuando estás listo. Perfecto, ok. Entonces, tienes exactamente 25 minutos a partir de ahora. Adelante, Isaac. Gloria al Señor Jesucristo para siempre, men. Bueno, pues, que Dios bendiga mi amigo Martín Barrientos, ¿verdad? Bueno, vamos a, vamos a, a pesar de donde él se quedó. En primer lugar, Martín Barrientos miente, ¿verdad? Tú eres la palabra de Dios, la manipula, y le añade la Biblia lo que ella no dice. Porque él dijo, en primera de Pedro, capítulo 5, dice, apacientan el rebaño cada cual en su propio lugar. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo está diciendo él. Sin ningún temor de Dios, le está añadiendo la palabra de Dios lo que ella no está diciendo. Primera de Pedro, capítulo 5, ¿sí? Apacientad la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como a tenernos señorío, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la gracia. ¿Dónde dice que apacientad cada quien en su propio lugar? Él está metiendo la Biblia lo que no dice. Esa es una falacia dice que es un pecado grave delante de Dios. Primera refutación. Segunda refutación. Él dice que el pastor de San Juan, capítulo 10, versículo 15, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, dice, y que habrá un solo rebaño y un solo pastor. San Juan 14, 10, 16. Perdón, San Juan 10, 16. Él dice que este pastor es el Papa. Mentira, con todo respeto, lo digo, de Satanás. Vamos a ver lo que dice el versículo 14. Con todo respeto, lo digo, pero es la verdad, es una mentira. 10, 14. Yo soy el buen pastor. ¿Quién está hablando aquí? El Papa Francisco. Ratzinger. Sergio III. ¿O quién está hablando aquí? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Jesucristo es el buen pastor. 16. Tengo también otras ovejas que son, que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Quién? Gentiles. Y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El pastor es Jesucristo, no los papas de Roma. Esa es la segunda refutación. Ahora, Martín Barrientos cumplió exactamente lo que yo les dije que iba a hacer. Es que él no tiene argumentos. Por eso, todos los argumentos que él dio, lo único que prueban, es que Pedro tuvo un liderazgo, que Pedro tuvo autoridad apostólica. ¿Y eso qué? Eso no demuestra que el apóstol Pedro tuvo una primacía, que fue el supremo pastor, que fue obispo de Roma, papa de Roma, y que su ministerio apostólico es transferible a los obispos de Roma. Él dice, yo no tengo que probarle que el ministerio apostólico del apóstol Pedro es transferible a los obispos de Roma. Por supuesto que lo tiene que probar, porque si no lo puede probar, entonces me está tratando de probar que él es millonario porque Donald Trump es millonario, que nació Joaquín García es apóstol porque Pablo es apóstol. No, si tú me llegaste a poder a probar, amigo, que Pedro tuvo primacía, me estás probando que Pedro tiene primacía, pero no me estás probando que tus papas de Roma la tienen, porque ellos no son el apóstol Pablo, no son el apóstol Pedro, perdón. Así que pruébame dónde el hino en la palabra de Dios recibió el ministerio del apóstol Pedro, no lo vas a poder probar. Dónde el apóstol Pedro nombró al hino como sucesor, no lo vas a poder probar. Dónde el apóstol Pedro heredó su ministerio al hino. No lo puedes probar, ¿por qué? Porque es una mentira que nace después de la muerte de los apóstoles. Aún si un ángel del cielo bajara y se anunciaron en el evangelio diferente, que sea maldito, dice el apóstol Pablo. Así que estás mintiendo y como no puedes probar tu doctrina con la palabra de Dios, por eso me dices que no tienes que probarme nada. Por eso me atacas a mí y no mis argumentos, cometiendo una falacia lógica argumentativa que se llama ad hominem, que consiste en atacar al oponente y no sus argumentos. ¿Por qué? Porque como no tienes argumentos, como no puedes refutar lo que se dijo en la primera intervención, recurres a atacarme a mí. Eso solo demuestra que, con todo respeto, has perdido el debate. Ahora, seguimos adelante. Dice que Pedro rey y jefe porque David fue rey y jefe. Falacia de petición de principio. Pruebas que David fue rey y jefe. Pero no me estás probando que Pedro rey de jefe. No estás probando nada. Es una falacia de petición de principio. Yo creía que tenía mejores argumentos con todo respeto, lo digo. Ahora, ¿qué más? También Martín Barrientos, ¿qué me dice? A ver, déjame ver aquí. No quiere debatir sobre el papado de Roma y la asociación papal porque dice que ese no es el tema. Claro que ese es el tema. Lo que pasa es que como si no agarras el ministerio del apóstol Pedro, si no agarras el nombre del apóstol Pedro, te quedas sin argumentos. Por eso no quieres defender el papado de Roma y la asociación papal porque no la puedes probar. Los que se quedaron como sucesores de los apóstoles, no como nuevos apóstoles, sino como encargados de la iglesia, fueron los pastores cristianos. Hechos 20, 28. Verad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, porque después de mi partida se levantarán lobos rapaces. Primera de Pedro, capítulo 5. Apacentar la ley de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca el príncipe de los pastores. Ignacio de Antioquía también dice que los que se quedaron en el lugar del consejo de los apóstoles son los pastores y no los sucesores del apóstol Pedro. ¿Por qué el Señor Jesucristo le reveló al apóstol Juan en el Apocalipsis cuando todos los apóstoles estaban muertos y solo quedaba el apóstol Juan? ¿Por qué no se le reveló al hino? Pues no que es el sucesor de Pedro, pues. ¿Por qué el hino no dio mandamientos a las iglesias en Apocalipsis? Porque esta es una mentira. Eso no es verdad. Jamás ha existido la sucesión papal en la era de los apóstoles. Eso viene después. ¿Por qué? Porque quisieron agarrar a Nimrod, a los pontífices máximos del paganismo y quisieron justificarlo. Él no pudo probarme que Nimrod no fue pontífices máximos. Él dijo, tú estás mintiendo, tú eres un ignorante. Eso no es una refutación. Eso es atacarme a mí y eso solo demuestra que no tiene argumentos. Lo digo con todo respeto. Bueno, seguimos adelante. No probó absolutamente nada. Todos los argumentos fueron en los cuatro evangelios. Cuando el apóstol Pedro muestra su liderazgo. Hechos. Pero no pasó de Hechos 15. ¿Por qué? Porque después de Hechos 15 se levanta el apóstol Pablo de manera más aplastante y él no puede comparar el ministerio del apóstol Pablo con el ministerio del apóstol Pedro después de Hechos 15. Por eso es que ya no mencionó más allá de Hechos 15. Él solamente está probando que Pedro fue líder, pero eso no demuestra que fue papá de Roma, obispo de Roma, no demuestra que su ministerio es transferible al obispo de Roma. Él en todo el debate jamás podrá probar que el ministerio de apóstol del apóstol Pedro se transfiere al obispo de Roma. El propio catecismo dice que ellos tienen el primado, sí, porque son herederos del apóstol Pedro. Pero si no me puede probar que son herederos del apóstol Pedro, pues como con todo respeto, como rayos quiere defender el primado si no son sucesores. En todo caso me estaré probando que Pedro tuvo primado, pero no que sus que sus apóstoles, que sus papas no tienen ningún primado. Ahora. Él no pudo refutar que la gran roca, que la petra de Mateo 16 18 es el Señor Jesucristo. Tampoco pudo refutar las refutaciones que se le hicieron a sus falsos argumentos sobre Mateo 16 18. Ni siquiera tocó el tema. ¿Por qué? Porque se quedó sin argumentos. Esa es la verdad. Ahora, este, ¿qué más? Voy a apresurar, voy a ir, bueno, no me voy a apresurar, pero voy a encontrar el reloj. Bueno, mencionó hechos uno, mencionó el concilio de Jerusalén, pero eso ya quedó refutado en la primera intervención. El Espíritu Santo tomó la decisión final y no el apóstol Pedro. Este Bernabé y Pablo fueron a ver a todos los apóstoles y a todos los ancianos de la iglesia y no solamente a Pedro. A Pablo y Bernabé abrieron el concilio y no Pedro. Y eso no lo pudo refutar. Solamente me atacó a mí, ignorante, ignorante. No, eso es una falacia de hominem. Si no tenemos argumentos, entonces, pues, digamos cualquier tontería. Pero, ¿por qué atacar a la persona? Porque ya no tienes argumentos. Y no es la primera persona que me ataca cuando se queda sin argumentos. Eso solo demuestra que la impotencia. Martín Barrento se contradice. Primero dice que Protos no es el que se nombra primero, pero después me saca Mateo 10 1 y me dice primero Simón. Eso significa que Pedro tiene primacía porque es nombrado primero. Total, Protos es el que se nombra primero o no es el que se nombra primero. Ponte de acuerdo porque creo que estás algo confundido, con todo respeto. No pudo refutarme que Protos tiene distintos significados, que es polifacético, polisémico y que se interpreta con los contextos. Él no pudo refutar el argumento, ¿sí?, de que cuando él me menciona Protos, que el primer ángel y que el primero de acá y el primero de allá, usa distintos contextos que no son el mismo contexto de Mateo 10 1. Él está haciendo una falacia de iségesis, torciendo la palabra y allanándole a la Biblia lo que ella no dice. Y luego dice, ya probé que Pedro es papa, no has probado nada, absolutamente nada, y no lo vas a poder probar. Y con todo respeto lo digo, espero que en el cadeo, pues no se vaya, ¿verdad? Porque ahí es donde quiero que me pruebe que el apóstol Pedro transfirió su ministerio al obispo de Roma, pero no lo va a poder probar, pero no lo voy a dejar en paz hasta que me lo pruebe. Y si no me lo pruebe, queda públicamente refutado y ha perdido este debate porque no puede probar que su doctrina está en la Biblia. Gloria a Dios. ¿Qué más? Ok. Tampoco me pudo refutar que protostates solamente se le aplicó el apóstol Pablo en Hechos 24 5. Este hombre es una plaga y cabecilla de la secta de los nazarenos. La Biblia reconoce como líder del cristianismo después de Hechos 15 al apóstol Pablo y no al apóstol Pedro, como dice por ahí, pacata. Ok. Este, ¿qué más? Déjame ver, a ver, tiempo. También dijo que el Señor Jesucristo le cambió el nombre al apóstol Pedro y que fue el último, al único que le cambió el nombre. Mentira, mentira y más mentira, como decía, conocí los videos para refutar a Rafael Díaz. Mentira, mentira y más mentira. Lea, por favor, Marcos 3 16. Marcos 3 16. Deja claro que Pedro es un sobrenombre y no es un nombre. Así que ahí está mintiendo y otra vez queda públicamente refutado el argumento de mi oponente. Marcos 3 16. A Simón a quien puso por sobrenombre Pedro. Hechos capítulo 10 y versículo 5. Pedro es un nombre o es un sobrenombre. Envía pues ahora hombres a Jope, ya es venir, ya es venir, perdón, a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Estás mintiendo. No le cabieron el nombre. Le pusieron un sobrenombre que significa piedra pequeña. La propia Biblia latinoamericana traduce kefa como piedra y no como gran roca. Como dice por ahí, pacata. Ahora, ¿qué más? El Señor Jesucristo en Lucas 22 31 32, donde según mi oponente lo nombra papa, ahí no dice que Cristo lo nombró papa. Ahí no dice que Cristo lo nombró papa de Roma, papa universal, este supremo pastor. No lo dice, lo está diciendo él. No está probando nada, está torciendo la Biblia, afirmando que la Biblia dice lo que, algo que ella no está diciendo y que prueba algo que ella no está probando. Proverbios 36, escúchenlo, por favor, amados hermanos. No añadas a las palabras de Dios para que no te reprenda y se has encontrado mentiroso. Ok, no la añadas porque vas a ser encontrado mentiroso. El Señor Jesucristo le dice Simón, Simón, no le dice Pedro, no le dice Kefa. Juan 21 15, Simón, Simón, no le dice Pedro, no le dice Kefa. Ahora, también, ¿acaso no a los buanerjes también les puso un apodo? Entonces, ellos también fueron papas de Roma, pero que con todo respeto, ¿qué argumento más infantil? Ahora, bien, vamos a poner ya las últimas pruebas. Prueba de que el apóstol Pablo tuvo el liderazgo más sobresaliente en la iglesia después de Hechos 15. Es decir, que el que terminó teniendo liderazgo supremo no fue papa, no tuvo primacía, pero sí tuvo un liderazgo superior a todos los apóstoles, más sobresaliente, mejor dicho. No estoy diciendo que Pedro fue, que tuvo primacía ni que fue papa. Pablo, perdón. No estoy diciendo que Pablo tuvo primacía ni que fue papa. Estoy diciendo que su liderazgo fue más sobresaliente. Número uno, fue el mayor testimonio de conversión al cristianismo primitivo, Hechos 9-6. Número dos, fue el único que fue elegido singular y no entre otros, Hechos 9-15, para apóstol. Fue el que más cartas escribió en el Nuevo Testamento. Se le atribuyen de 13 a 14 cartas. Cuatro, la Santa Biblia atribuye a la virtud de ser imitador del Señor Jesucristo y al apóstol Pablo, a quien debemos imitar después del Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo 11-1. Ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. La Santa Biblia la atribuye la mayor parte del Evangelio de Cristo. Romanos 2-1-6. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. No conforme al Evangelio de Pedro, sino de Pablo. Seis, predicó más que todos los apóstoles. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Siete, fue quien dio el orden ministerial de la iglesia. Efesios 4-11. Ocho, es el que da los requisitos para los obispos y diáconos. Primera de Timoteo, capítulo 1-2. Nueve, entrega mandamientos a todas las iglesias. Primera de Corintios, 14-37. Esto, dice, así como en todas las iglesias de los santos. Diez, en la santa palabra de Dios declara anatema y maldito a todo aquel que predique contra lo que Pablo enseñó. Oh, eso está en Gálatas, capítulo 1, versículo 8. El apóstol Pablo es el apóstol del sector más universal de la iglesia, es decir, los gentiles. Doce, tenía autoridad. Pongan, pare la oreja, pongan la lupa. Tenía autoridad para reprender al apóstol Pedro, pero nunca. Yo reto a mi oponente que me demuestre dónde el apóstol Pedro reprendió al apóstol Pablo. Pero en Gálatas 2-11, el apóstol Pablo reprende a Pedro porque no andaba correctamente conforme a la verdad del evangelio. Martín Barrento no refutó que el apóstol Pedro no fue célibe. No refutó el término guinaica de 1 de 45. No refutó que el apóstol Pedro no fue infalible. No refutó nada. Solo se dedicó a atacarme a mí porque no tiene argumentos. ¿Ok? Y eso queda claro. Hechos 24-5. La palabra de Dios muestra el apóstol Pablo después de Hechos 15, después del concilio de Jerusalén, como en la cabecilla de la iglesia. Hechos 24-5. Porque hemos hallado a este hombre que es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos en todo el mundo. Y cabecilla, aunque no le guste, con todo respeto, a algunas personas de la secta de los nazarenos. 14. Tenía el don de continencia que el apóstol Pedro no lo tenía. Primero de Corintios 7-7, primero de Corintios 9-5. No solamente escribió cartas a la iglesia, sino que también lo hacía directamente a ministros. Timoteo, Tito y Filemón, probando que tenía bajo su autoridad a muchos ministros. ¿Dónde el apóstol Pedro le escribió a muchos ministros? En singular, en ningún lado. 16. Aunque al principio el apóstol Pablo se acoge la autoridad de Jacobo, Cefas y Juan, como las tres columnas, y aunque no le guste, con todo respeto a la apologética católica romana, el apóstol Pedro es nombrado como la segunda columna y no como la primera. Y mi amigo y oponente no podrá probar hoy que el apóstol Pedro es la columna más grande y más alta, porque la Biblia no dice eso, eso lo dice él, cometiendo una falacia y sécesis, añadiendo a la Biblia lo que no está diciendo. Pero después el apóstol Pedro se acoge la autoridad del apóstol Pablo cuando reconoce que lo que el apóstol Pablo escribe es palabra de Dios. Segunda de Pedro 3-16. El apóstol Pablo es llevado al tercer cielo. Segunda de Corintios 12-12. El apóstol Pedro jamás tuvo esa dicha. Solamente el apóstol Pablo y el apóstol Juan recibieron esta autoridad. Dieciocho, el propio apóstol Pablo. Dejen claro que nada era inferior al apóstol Pedro. Segunda de Corintios 11-5, porque nada ha sido inferior a estos grandes apóstoles. Antes bien, he trabajado más que ellos, incluyendo Pedro. Pacatá. Diecinueve, fue el apóstol que más revelaciones recibió. Segunda de Corintios 11-7. Gálatas 1-11. El evangelio que os anuncio no lo recibí según un hombre, sino según, sino, sino por una revelación directamente de Jesucristo. Efesios 3-6. La revelación que por revelación se me ha revelado el misterio, el cual os he escrito brevemente, que ahora, misterio, perdón, que fue oculto a los antiguos, pero que ahora os es anunciado por medio de los santos apóstoles y de los profetas. Número 20. El apóstol Pedro reconoció que lo que el apóstol Pablo enseñaba, ni siquiera el apóstol Pedro lo podría comprender. Él dice, en las cuales hay cosas difíciles de entender. ¿En dónde? En las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pedro no tenía suficiente revelación como el apóstol Pablo. Mi oponente podrá dar pruebas de liderazgo del apóstol Pedro antes de Hechos 15 y en los evangelios, pero después de Hechos 15, él no va a poder probar, no va a poder probar que el apóstol Pedro fue la columna más grande, el pastor supremo, el papa de Roma, el obispo de Roma, y si probara que el apóstol Pedro es el pastor supremo, tiene que probar que el ministerio del apóstol Pedro se transfiere al obispo de Roma, pero no lo va a poder comprobar porque no tiene argumentos. Gloria sea al Señor Jesucristo. Y yo sigo esperando, y me voy a quedar esperando porque no lo va a poder hacer, que me pruebe con todo respeto que la Petra de Mateo 16, 18 es el apóstol Pedro. No dice en ningún lado de Mateo 16, 18, sí, que la Petra, que aquí la Petra es el apóstol Pedro. Tú eres piedra, piedra pequeña, Petros, Kefa, Edén, y sobre esta Petra, sobre esta sur, gran roca, edificaré mi iglesia. ¿Dónde dice ahí que es el apóstol Pedro? No, es que el apóstol Pedro es el antecedente más cercano, pero dice esta en tercer lugar. Eso no lo pudo refutar. La roca, ¿quién es roca sino sólo nuestro Dios? Eso está en los salvos. Jehová no está roca eterna. La roca es eterna, la roca es Dios, la roca preexiste, la roca es el Mesías. Esaía es 28, 16. Aquí pongo sobre Sion una principal roca, fundamento y cimiento estable. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Que me pruebe que el apóstol Pedro es el fundamento de la iglesia. Que me pruebe que el apóstol Pedro se le aplica el término Petra. Que me pruebe que el apóstol Pedro es Dios, persistente, eterno, Mesías y fundamento. Pero si no lo puede hacer, perdió el debate. Así de fácil y sencillo y con todo respeto lo digo. Y la falacia ad hominem no te va a servir, con todo respeto, hermano. Te amo en Cristo y esto no es un pleito contra ti, pero por favor, si tienes un poco de dignidad y si realmente eres cristiano, como dices, no me ataques a mí, ataca mis argumentos. Y si vuelves a atacarme a mí, que quedas públicamente refutado y perdiste el debate porque queda bien demostrado que no tienes argumentos. Por último, Masroper, ¿cuánto me queda, por favor, hermano? Te quedan dos minutos. Gracias. No, perdón, perdón, dos minutos para que, para los veinte, o sea, siete minutos en total, para que se caben tus veinticinco minutos, siete minutos en total. Magnífico, gracias a Dios. Ok, bien, ok, ahora vamos a, déjame checar aquí, un segundito. Vamos a, glorios, a seguir analizando lo que es Petros y Petra. Bueno, en primer lugar, este, cuando ellos dicen que el Señor Jesucristo no hablaba, este, griego, perdón, que él hablaba solamente arameo y no hablaba griego, aquí están mintiendo, porque en Hechos, capítulo veintiséis, versículo catorce, el apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo le habló en lengua hebrea, no en lengua aramea. Esto demuestra, sí, una vez más, que están mintiendo. Ok, ahora, los cristianos del primer siglo, que cuando tradujeron del arameo al griego, usaron Petra, no usaron Kefas, ¿verdad? Ni, ni Edén. El hebreo es el padre del arameo, pero en el hebreo, para Petros, es Edén. ¿Por qué no usan sur, gran roca? Porque no es una gran roca, es una piedra. Mi, mi amado ponente no va a poder probar en ninguna parte de la Biblia que al apóstol Pedro se le llama litos o la principal litos, la principal piedra, o que se le llame Petra, la gran roca. No lo va a poder probar. Por el contrario, el propio apóstol Pedro en Hechos, capítulo cuatro, versículo once, reconoce que la Petra es Jesucristo. Dice, él es la principal piedra del ángulo perdón que desecharon los edificadores. Primera de Pedro, capítulo dos, versículo ocho. Dice que Cristo es la piedra, este, de tropiezo, y la Petra, la roca que hace caer. El propio apóstol Pedro reconoce que la Petra es el Señor Jesucristo, perdón, como es el cinco minutos. Cinco minutos, gracias. Ok, ahora, en la Biblia pesita, que es una traducción de las antiguas traducciones arameas, vuelve a usar Petra. La Biblia latinoamericana católica, cuando menciona Kefa, no lo traduce como roca, sino como piedra. Es que, ¿qué tipo de argumentos pueden tener ahí? Con todo respeto y amor de Cristo lo digo. No tienen argumentos. Ahora, dicen, no, es que el Señor Jesucristo es el arquitecto y el apóstol Pedro es el fundamento, porque Cristo le dijo, yo edificaré la iglesia. Entonces, Cristo es el arquitecto y el fundamento. La Petra fundamento es Pedro. Mentira. Primera de Pedro, perdón, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Pablo, no yo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién es el arquitecto? Los apóstoles. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. ¿Dónde dice eso? Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Yeshua. 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 Aleluya. El Dios de Israel. Ahora, Efesios 2.20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Un fundamento que los apóstoles y profetas han puesto. ¿Quién es ese fundamento? Siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Jesucristo es el fundamento, pero no se queda ahí. En el verso 21 y 22 dice, en quien ustedes son edificados. Entonces, eso demuestra que el Señor Jesucristo es la Petra, fundamento de Mateo 16, 18, porque la Petra Fundamento de Mateo 16, 18, es la misma Petra Fundamento de Isaías 28, 16 ¿Sí? Y también prueba que el Señor Jesucristo, que nosotros perdón, estamos edificados sobre el Señor Jesucristo de Efesios 2, 20 al 22, y no sobre el apóstol Pedro. ¿Dónde dice que estamos edificados sobre Pedro? ¿Dónde dice que el apóstol Pedro es el fundamento? ¿Dónde dice que el apóstol Pedro es la gran roca o Petra? En ningún lado. Ahora ¿Qué más pueden usar? Gloria al Señor Jesucristo Bueno, no sé cuánto tiempo me quede, pero bueno Déjame checar aquí cuánto porque tengo unos argumentos que no pude tocar Ok, ok Pues el argumento de Dave Armstrong que menciona que el apóstol Pedro es nombrado cientos de veces, ¿verdad? Con todo respeto lo digo, cientos de veces en la palabra de Dios y que eso prueba que fue obispo de Roma, papa de Roma o pastor supremo. No, eso no está probando eso. Este argumento no está probando lo que dice Dave Armstrong de ninguna manera Se le olvida que después de eso el apóstol Pablo es el que es mencionado casi el doble de veces. Entonces esto prueba que el apóstol Pablo también fue papa de Roma Claro que no Así que Conclusión El pastor supremo es el Señor Jesucristo Primera de Pedro capítulo 5 El sumo sacerdote es el Señor Jesucristo Hebreos 7 El sumo sacerdote de Melquisedec La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo y no los papas de Roma con respeto y amor lo digo El que tiene las llaves literales y toda la autoridad es el Señor Jesucristo Apocalipsis 3 Yo tengo las llaves y yo soy el que abre y nadie cierra Y el que cierra y nadie abre Mateo 18 y 18 Todos tenemos la autoridad de atar y desatar Desatar perdón Y no solamente el apóstol Pedro Mateo 16 y 18 Prueba que el apóstol Pedro Prueba que el Señor Jesucristo Perdón le dijo a Pedro Quién era él Y le dio autoridad Pero no prueba que el apóstol Pedro Fue papa de Roma Obispo de Roma Y que el ministerio del apóstol Pedro Se transfiera al obispo de Roma Que Martín Barrientos Mi amigo Mi amado ponente Pruebe en la Biblia Donde a Lino Se le transfirió El ministerio del apóstol Pedro Para que Lino fuera el siguiente papa No lo va a poder probar Con esto termino Dios les bendiga Te quedo un minuto Veinte segundos Ok Vamos a seguir Vamos a seguir aquí Gloria al Señor Jesucristo Un minuto A ver si alcanzo a A tocar algún argumento Porque Tengo aquí como Sesenta argumentos De Dave Armstrong Y de otros Ok Luis Toro dice ¿Verdad? Que Pedro es la roca Que está abajo Y Cristo es la roca Que está arriba Pero eso es un falso argumento Porque el Señor Jesucristo No puede estar edificado Sobre Pedro Número uno Y número dos Porque 1 de Corintios 3.11 Dice que el fundamento Es el Señor Jesucristo Y que no es El apóstol Pedro En este caso También La ciudad de Roma En ese momento No era La Nunca tuvo la primacía Después Cuando se casa El cristianismo Con el paganismo Y se crea El imperio religioso romano Es cuando se Trasladan a Roma Por intereses políticos Por intereses económicos Pero no por mandato Del Señor Jesucristo Ponga mucha atención A lo que va a decir El ponente Porque no va a poder probar Que la postura Es el Papa de Roma Ni que su ministerio Se transfiera al obispo de Roma Va a probar liderazgo Y autoridad Pero no un primado Ahora sí Dios les bendiga a todos Bueno cuando Estaban 24 minutos 52 segundos Han concluido El tiempo De Refutación De Isaac Fuentes Ahora vamos a pasar A Martín Barrientos Con sus 20 minutos De Refutación Vamos a poner Nuevamente el cronómetro En cero Así que Son 25 Son 25 No 20 Perdón Perdón Gracias por la corrección 25 minutos De refutación De Martín Barrientos ¿Estás listo Martín Con tus 25 minutos De refutación Para empezar? Enciende el micrófono Por favor Enciende el micrófono Muchas gracias Así que Tienes Exactamente 25 Minutos A partir De ahora El amigo Tiene que Entender De que hay Versiones Bíblicas Él me trató De mentiroso Que yo le He agregado A la Biblia Y no es así Busque La palabra De Dios Primera De Pedro Capítulo 5 Versículo 1 Se lo voy a poner acá No sé si se ve Dice Cada cual Que la paciente En su lugar En su lugar No estoy mintiendo Busque Versiones Bíblicas Entonces Si él quiere Que yo le explique Que le responda Sobre Sobre Gineica Sobre El papel De las mujeres Lo siento No lo puedo hacer Porque El tiempo Es muy Muy corto Solo le voy a decir Que en San Juan 2 Cuando Jesús Le dice Mujer A la virgen Le está diciendo Gineica ¿Qué significa? Le estaba diciendo Esposa No Usted necesita Conocimiento Yo escucho Todo lo que Me ha preguntado Y yo se lo puedo Ir respondiendo Tengo mucha Patrística Pero Le voy a Le voy a Reputar Con un Diccionario Protestante Si usted No estudie O quiera Hacerse El bobo Ese no es Cosa mía Pero se lo voy a Refutar Sobre Sobre La sucesión Y si el Diccionario Evangélico Lo dice No me importa Que usted Quiera Ignorarlo Pero Fuentes Protestantes Lo aceptan Dice Hablando de San Clemente Romano El Papa Dice Y si Está en la Biblia En Filipenses 413 Es El Papa Clemente Es el que Manda Saludos Se trata De la Persona Que aparece En Tercer Lugar En La Lista Romana De La Sucesión Episcopal No Es Mi Mi Culpa Que usted Quiera Permanecer Ciego Pero Aquí Se lo Estoy Probando Pá Cata Con Diccionario Protestante Vamos a Ver Más Adelante Dice La Fecha Es Casi Seguramente Alrededor De La Época De La Persecución De Domiciano En Los Años 95 Y 96 Dice Sin duda Se Trata La Persona Que Aparece En Tercer Lugar En Las Listas Romanas Desde La Sucesión Episcopal El Motivo De La Carta Es Un Tumulto De La Iglesia De Corinto En La Una Costumbre Nombrar Sucesores Vamos a Vamos a ver También En el Diccionario Certeza Vamos a ver Vamos a ver Si existía Un primado O no Y le Cierro La Boca Con un Diccionario Evangélico Vamos a ver Si existía Vamos a ver Habla Sobre Lino Dice Cristiano Romano Que Saluda A Timoteo Segunda Timoteo 421 Usted Dice Que No Es Bíblico Dice Es Dice Las Listas De Sucesión Contienen Un Lino Identificado Por Ireneo De Autores Posteriores Con El Amigo Timoteo Primero Obispo De Roma Después De Los Apóstoles Aquí Estamos Viendo De Que Si Aparece Pá Cata Con Un Material Protestante Vamos a Ver La Página También 1048 Vamos a Ver Que Nos Dice Dice El Apóstol Sería En el Reino Venidero Semejante A un Gran Escriba O Rabino Que Produciría Decisiones Sobre La Base No De La Ley Judaica Sino De Las Enseñanzas De Jesús Que La Cumplía Pero Aquí En Otras Partes No Hay Ninguna Duda De Que Le Atribuye A Pedro La Primacía La Primacía Dice Se Le Atribuye A Pedro La Primacía Dice Entre Los Apóstoles Lucas 22 31 Indica La Posición Estratégica De Pedro Como La Vieron Tanto El Señor Como El Diablo Entonces También Aquí Le Tengo Otro Diccionario Protestante Dice La Segunda Contribución Se relaciona Con la Importancia Que Le Otorga El Obispo Tal Como Jesucristo Subió Al Padre Epístola Los Esmirneanos Este Concepto Colaboró Para Respaldar De La Idea De La Sucesión Apostólica Sucesión Apostólica Página 1178 Diccionario Holman Protestante Ahí Se Le Falla La Boca A Los Bojones Y Que Quieren Estar En Ignorancia Ahora No Le Puedo Pues Este No Da El Tiempo Para Recutarle Todo Porque Bastante Lo Que He Hablado Pero Ahí Ya Le Recuté Un Par De Cosas Ya Le Recuté Un Par De Cosas Ahora Voy a Continuar Con la Fiesta De Pacatazos Vamos a Ver Él Dice En San San Mateo 16 18 Que Pedro Significa Piedra Pequeña Piedra Para Ser Lanzada Eso Dice El Protestantismo Y Mi Hermano Piensa Eso También Quiero Que Me Enseñe Que Diga Petros Donde Dice El Que Tenga El Que Esté Libre De Pecado Tire La Primera Piedra Muéstrame En La Biblia San Juan 8 Muéstrame Que Diga El Que Esté Libre De Pecado Que Tire La Primera Petros Pacata Mentiroso Ahí Dice Ahí Dice Litos Y Se Les Refuta A Todos Los Protestantes Mentirosos Que Dicen Que Petros Significa Piedra Para Ser Lanzada Mentiras No Dice Así Dice El Que Esté Libre De Pecados Que Tire La Primera Litos Por Tanto En San Mateo 16 18 Se Le Bota Con Esa Cita Bíblica La Mentira Que Usted Ha Venido A Decir Vamos A Seguir Con La Fiesta De Pacatazos Él Dice Que El Primer Papa Fue Nimrod Se Equivocó Nimrod Es Un Personaje Que Sale En Génesis 10 8 Se Equivocó Ese No Ha Sido Papa Es Un Personaje Que Fue El Primer Cazador Pacatá Estudie Y No Hable Ignorancias Dice Él Que Yo Dije Que Pedro Fue El Protos Porque Fue Nombrado Primero Pacatá Yo No He Dicho Eso Yo Dije Fue Designado Como El Protos Yo No Dije Que Él Que Haya Sido El Primero En Lista Yo No Yo No He Dicho Eso Otro Pacata Por No Lavarse Los Oídos Por No Escuchar Bien Otro Pacata Él Dice Que Pedro Manda Órdenes A Todas Las Iglesias Mentira Mentira Eso Está En Corintio Pero Si Usted Lee Primero Corintio 1 1 Pablo A La Iglesia De Corinto A La Comunidad De Corinto Es Esa Carta Así Es Que Pacata Por No Estudiar Por No Tener Comprensión Lectora Esa Esa Ese Mensaje Fue Para Corinto Dice Que Yo No Refute Lo De Protostate Lo Principal La Raíz Es Protos Estate Significa De Pie Entonces Eso No Quita Que Pedro Haya Sido Nombrado El Protos Protostate Significa De Los Que Están De Pie El Primero Y Estudie Porque Eso Es Así Protostate Es Una Palabra Compuesta Dice Que Jesús Es El Buen Pastor Porque Dice Allí San Juan 10 14 Como Que Dijo Pero En El 11 Dice Yo Soy El Buen Pastor Después Hace La Promesa Que Iba A Haber Un Solo Rebaño Bajo Un Pastor San Juan 10 16 Y Yo Le Dije Por Eso Le Cae Otra Pácata Por No Por No Escuchar Que San Juan 21 Lo Nombra Pastor A Pedro Lo Nombra Pastor A Pedro En San Juan 21 Otro Pácata Por No Saber Leer Por No Saber Escuchar Ahora Tiene 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 Entender Que Petros Es Un Nombre Eh Eh Pues Que Es De Género Diferente A Petra Si Dios Hubiera Querido Decir Hacer Diferencia Hubiera Dicho Yo Te Digo Que Tú Eres Que Tú Eres Litos Piedra Pequeña Y Sobre Esta Petra Pácata Estudie Para No Hacer Los Ridículos Jesús Le Dice Yo Te Digo Que Tú Eres Petros Y Sobre Esta Petra Joutos Significa Es Es La Palabra Joutos Es Está Compuesta De Joutos Que Significa Esta Misma Pero No Aplica Para La Primera Persona Que Era Jesús El Que Estaba Hablando Es La Primera Persona Joutos Significa Joutos Y Autos Esta Misma La Que Acaba De Mencionar Y Ahora Le Quiero Pedir Para Que Usted Aprenda Hermanito Le Quiero Pedir Que Ponga Atención Escuchen Lo Que Dice Yo Le Dije San Juan 1 42 Jesús Lo Identifica A Pedro Simón Hijo De Jonás Entonces Después Le Dijo Le Digo Yo te Digo Que Tú Eres Kefa O Pedro Traducido Pedro Pero Si usted Lee San Mateo San Mateo Del 13 18 Allí Jesús Primero Lo Identifica Bienaventurado Eres Simón Hijo De Jonás Allí Jesús Le hubiera Podido Espero Que Usted Aprenda Usted Le hubiera Podido Decir Jesús Ya Que Lo Ha Identificado Bienaventurado Eres Simón Hijo De Jonás Le Hubiera Podido Decir Yo Te Digo Que Sobre Esta Piedra Edificaré Mi Iglesia Pá Cata Sucedió Eso No Jesús Le Dice Bienaventurado Lo Identifica Simón Y No Le Dijo Sobre Esta Piedra No Él Lo Nombra Y Yo Te Digo Que Tú Eres Pedro O Petros Que Es Piedra Y Sobre Joutos Esta Misma ¿Por qué No Le Dijo Bienaventurado Eres Simón Yo Te Dijo Que Sobre Esta Piedra Edificaré Mi Iglesia Ahí Le Daba La Razón Pero Si Lo Identifica Bienaventurado Eres Simón Hijo De Jonás Yo Te Digo Que Tú Eres Pedro Ahí Lo Mete En Esa Oración Por Eso El Joutos Es Al Que Se Le Está Diciendo El Antes Mencionado Si Jesús No Le Hubiera Dicho Yo Te Digo Que Tú Eres Pedro Para Que Le Digo Si Ya Lo Había Identificado Que Era Simón Hijo De Jonás Ahora Bueno Voy a Seguir Con Los Pacatazos Porque Esto Está Bueno Tenemos Que Saber Que Habían Piedras Diversas Y Si Jesús Hubiera Querido Decirle A Pedro Piedra Pequeña Le Hubiera Dicho Litos A Los Apóstoles Le Dice Litos Primera De Pedro 2 5 Cristo Es Llamado Litos Así Por Pedro Primera De Pedro 2 6 La Litos Acrogonia Yo Entonces Ahí No Le Está Llamando Roca Vamos 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 a Vamos a A Simón Escuche Esto Para Que Usted Aprenda En Serio Quiero Que Usted Aprenda Escuche Esto Escuche Esto Porque A Simón Se Le Llama Se Le Llama Simón Pedro Si a Simón De Canaá Se Le Llamó Simón El Cananita Porque A Pedro De De Betsaida Lo Que Dice Sam 1 44 No Se Le Llamaba Simón De Betsaida Está Aprendiendo Se Le Llamaba Simón Pedro Porque Porque Jesús Le Cambia El Nombre Le Compone El Nombre Así Como A Simón De Cananita Le Correspondía Simón De Betsaida Aprenda Otra A Simón Pedro A Pedro Se Le Llamó 153 Veces Se Le Llamó Pedro A Los Buanerges Cuántas Veces Le Llamó Buanerges Acata Cuántas Veces Me Puede Responder Cuántas Veces Si Usted Dice Que Es Lo Mismo Llamarle Buanerges Que Llamarle Pedro Aprenda Amigo A Usted Le Falta Crecer Le Falta Crecer Le Falta Interiorizar La Palabra De Dios Y En Una Secta No Lo Va Lograr Porque San Mateo 15 14 Dice Ciego Que He Guiado Por Otro Ciego Los Dos Se Van Al Barranco Es Es Acabo De 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 Santiago Juan Se Les Cambia El Nombro Cuántas Veces Se Les Cambia Cuántas Veces Se Le Llama A Estas Personas Le Viene Otro Pacata Discutían Quién Era El Más Importante En El Camino Llegó A Cafarnaum Y Cuando Estuvo En Casa Le Preguntó Qué Disputaban Entre Ustedes En El Camino Más Ellos Callaron Porque En El Camino Habían Disputado Entre Sí Quién Era El Mayor De Todos Escucha Esto Y Aprenda San Juan 9 33 34 Espero Que Me Usted Está Ahí Ahora Eso Lo Dice San Marcos 9 33 34 Váyase Allá Donde Dice San Lucas 22 24 De Allí Lo Cito Porque Iban Discutiendo En El Camino Porque Jesús No Lo Había Nombrado Por Eso Le Dije Con El Número Perfecto Lo Iba Refutar Lucas 22 24 Dice Que Iban Discutiendo Lucas 22 31 Jesús Pone Orden Pácata Nuevamente Vamos A ver Lo Que Dice San Lucas 22 24 Hubo También Entre Ellos Una Disputa Que Quién Era El Mayor Vamos A ver Lo Que Dice San Lucas 22 31 32 7 Versículos Más Adelante De Lucas 22 24 Dijo También El Señor Simón Simón Y Aquí Satanás Ha Pedido Permiso Para Zarandearlos Pero Yo He Rogado Por Ti Para Que Tu Fe No Falte Y Una Vuelto Confirma A Tus Hermanos Pácatas Aprenda Vaya Tomando Notas Iban Discutiendo Pero Más Adelante Jesús Pone Orden Jesús Dice Este Es El Que Lo Va A Apacentar A Ustedes Refutado No Sé Cuántas Llevo Llevo Como 20 Quizás Refutaciones Dijo Que Pedro Significa Piedra Pequeña Piedra Para Ser Lanzada Mentiras Vamos A ver San Juan 8 7 Dice Ellos Seguían Preguntándose Lo Mismo Así Que Les Puso De Piedra Y Les Dijo El Que Esté Libre De Pecado Que Tire La Primera Piedra Que Tire La Primera Litos Refutado Ahí No Dice Que Tire La Primera Petra No Le Crea Al Griego No Le Crea Barragán No Le Crea Gutiérrez Porque Le Están Mintiendo Ahí No Dice Piedra Pequeña Y Si Usted Lee Eso En Los Diccionarios Como El Diccionario Strong Ahí Va A ver Que Usan Una Estrategia Para Agregar Algo Que No Es Parte Del Cuerpo Del Mensaje Mentir Porque Dice Un O Una Ponen Un Paréntesis Y pone Un Pedazo De Roca O Piedra Eso Estudie Y va A ver Que Es Falso Así Los Engañan A Ustedes Cinco Minutos Gracias Hermano Si Cristo Hubiera Querido Referirse A Pedro Como Una Simple Piedra De La Gran Construcción O Desprendido Le Hubiera Dicho Tú Eres Yo Te Digo Tú Eres Lito Y Sobre Esta Petra Edificaré Mi Iglesia Jesús No Le Llamó Lito Yo Te Digo Que Tú Eres Lito Cuando Ya Lo Había Identificado Simón Hijo De Jonab Bienaventurado Le Dice Ahora Yo Te Digo Que Tú Eres Pedro Que Tú Eres Petros Que Es Petros Para Que Usted Aprenda Petros Es Lo Mismo Es Lo Mismo Que Petra Solo Que Cambia En El Género Uno Es Masculino Y Uno Es Femenino Que No Le Mientan Es Lo Mismo Ese Es Otro Pácata Todas Las Niñerías Los Juegos Que Usted Habló Han Caído Por El Piso Muchos Dicen Que Petro Una Piedra Para Arrojar Esto No 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 Lo Dice El Griego Antiguo Koiné En El Griego Se Usaba La Palabra Lito Para Significar Una Piedrita O Piedra Para Arrojar Eso Pues Ya Lo He Dicho En Hechos 8 Del 6 Al 7 Y Hechos 8 59 Ahora Otro Pácatas Más Vamos A Ver Que Cuando La Biblia Quiere Decir Piedra Grande Dice Mega Lito Mega Lito Lito Es Piedra Mega Lito Es Piedra Grande Palabra Compuesta En Griego Vamos A Ir Continuando ¿Vamos La Palabra Lito Aparece 60 Vezes En El Nuevo Testamento Y De Ellas A Jesús En Cuatro Se Le Lito Acro Goni Ayo Que Es Piedra De Ángulo O Cabeza De Ángulo También Hay Otros Tipos De Piedra Por Ejemplo Lito El Molinos Que Era Una Era Una Piedra De Molino A Jesús Se Le Llama Piedra Viva Una Vez Y También A Los Apóstoles Piedras Vivas Así Es Que Ahora Pues Estamos Aprendiendo Vamos A Hablar Un Poco También Sobre Patrística Para Que Veamos A Pedro Es También A Quien Se Le Dan Poderes Sobrenaturales Vamos A Ver Que En Hechos 8 Él Resiste A Simón El Mago Y Lo Vence También Vamos A Ver Que Pedro Camina Sobre Las Aguas Y Jesús Camina Sobre Las Aguas Perdón Y Voy A Continuar Con Lo Que Yo Había Dicho Sobre Sobre David Se Hace Un Concilio Vamos A Leer Un El Primer Concilio En Jerusalén Así Como David Como Pedro Se Pone De Pie Y Él Dice Primera De Crónica 28 Cuanto Me Queda Hermano Así Así Como Dice En Primera De Crónica 28 2 Pedro Se Puso En Pie Y Dijo Hermano Ustedes Saben Cómo El Señor Me Eligió A Mí Dentro Los Israelitas Dice David Que Era El Que Pastoreaba El Sar Que Era El Líder Y Era El Que Pastoreaba A Las Ovejas Lo Mismo Que Pedro Así Es Que Vamos A Vamos A Continuar Para Que Veamos Que También Había Bueno Hablando Sobre El Primado Vamos A ver Lo Que Dijo San Ciricio Dice Aunque Conformidad Con La Tradición Romana Dice Insistió En El Primado Sobre Las Demás Iglesias Lástima Que El Tiempo Tiempo Ha Concluido El Tiempo Ha Concluido Tus Veinticinco Minutos Gracias Martín Barrientos Han Concluido Los Veinticinco Minutos De Refutación De Martín Barrientos Ahora Vamos Ya A La Tercera Parte De Este debate Ya La Recta Final En Esta Recta Final Van A Haber Diez Minutos Por Parte De 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 Minutos De Careo Esto Es Algo Muy Delicado Y Quiero Advertir A Ambos Participantes Que No Está Permitido Ad Ominem Ninguno Le Puede Decir A Otro Eres Un Mentiroso Eres Un Farsante Eres Un Hipócrita Eres Un Tonto Se Debe Atacar El Argumento Y No Al Exponente Así Que Si Veo Cualquier Palabra De Estas Voy A Interrumpir Inmediatamente Debe Haber Respeto Recíproco De Ambos Ese es Tiempo De Careo Y Le Va A Corresponder A Isaac Fuentes Ibas A decir Algo Isaac Si Este Ofrecer Una disculpa Al público Verdad Porque Se Metieron También A Martín Barrient O sea No Hay Nada Contra El Personal Tenemos Dos Ideas Diferentes De Pensar Pero Este Una Disculpa A Cualquier Amigo Católico Cristiano Que Se Sintió Incómodo Por Eso ¿Verdad? Espero Que Este Carío Sea Respetuoso Que Ataquemos Argumentos Y No A La Persona Esta 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 Petición Va Para Ambos Tanto Para Martín Barrientos Como Para Isaac Ambos Oponentes Este Por favor Se Ataca Al Argumento Y No A La Persona Así Que Si Veo Alguna Palabra De Que Eres Un Mentiroso Eres Un Tonto Un Farsante Este Voy A Detener El Debate Inmediatamente Y Le Voy Llamar La Atención A La Persona Que Ofende Así Que Pido Por Respeto A Ambos Participantes Para Que El Debate Lo Llevemos Este De Una Forma Respetosa Y Cordial Como Debe Ser Así Que En Este Careo Pueden Interrumpir Pueden Interrumpirse Por Por Martín Va a haber Una Conversación Directa Entre Ustedes Pero También Tienen Que Darse En La Oportunidad Del Uno Al Otro De De Escuchar Escucharse Pueden Interrumpirse Pero No Cada Rato No Cada Rato Sino Que Tienen Que Darse En La Oportunidad Del Uno Al Otro De Escucharse En El Uno Al Otro Sus Así Que Tienes Exactamente Diez Minutos A Partir Hermano Perdón Perdón Una Pregunta Una Pregunta El Me Va A Hacer Preguntas Y Yo Le Tengo Que Responder Es Así El Va Si El Va A Hacer Preguntas Y Tú Le Vas Responder Va A Hacer Una Conversación Directa Entre Ustedes Dos Pero Tienen Que Darse En Tiempo El Uno Para Que Escuche La Que Si Hablan Los Dos Al Tiempo Pues Nadie Va A Entender La Gente No Va A Escuchar Así Exactamente Así Vas A Hacer Así Que En Esto Si Les Voy A Avisar Cuando Falte Un Minuto De hecho Cuando Prenda La Cámara Cuando Me Vean En Cámara Van A Saber Que Falta Un Minuto Pero Se Lo Voy A De Cualquier Manera Así Que Tienes Isaac Fuentes Diez Minutos Exactamente A partir De Ahora Adelante Ok Bueno Quisiera Pedirle A Perdón A mi hermano Martín Barrientos Que si Por favor Me puede Probar En El Nuevo Testamento La Transferencia Del Ministerio Del Apóstol Pedro A Los Obispos De Roma Donde Se Transfirió El Ministerio De Pedro Alino En La Biblia No Quiero Patrística Ni Diccionarios Por favor Biblia Adelante Usted A mi No me va A imponer Las fuentes Que yo Tengo Que Estudiar Ahora Usted Tiene Que Saber Lo Que Dice Hechos Dieciséis Hechos Perdón San Juan Dieciséis Que Dice Tengo Muchas Otras Cosas Que Decirle Y Ya Se Lo Probe Ya Le Dije En Diccionario Evangélico Le Hablé El Diccionario Holman En la Página 1040 De que La Iglesia Cristiana Romana Tenía Sucesión Si 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 usted No Le Parece Las Fuentes Evangélicas Eso Es Cosa Suya Es Diccionario Evangélico También Se Lo Probe No Creo Que Usted Crea Que Sus Fuentes Son Mentirosas También Se Lo Probe Con El Diccionario Holman Le Falta Estudiar Nada de Falacias Dan Nóminen A ver El Diccionario Que usted Demostró Amigo No Es Palabra De Dios Son Opiniones Teológicas De Otras Personas Eso No Es Palabra De Dios Así Que La razón Por la cual Yo No le pido Patrística Ni Diccionario Sino Palabra de Dios Es Porque Yo quiero Que usted me demuestre Que esta doctrina de la asociación papal y del papá de Roma es de los apóstoles de lo contrario usted está dejando claro verdad que esta doctrina no es de los apóstoles otra vez le vuelvo a pedir pruébame con la biblia donde Lino es el sucesor del apóstol Pedro en la palabra de Dios y si no con todo respeto sus argumentos quedan refutados y usted ha perdido el debate adelante san juan 20 30 dice no todo está escrito san juan 21 25 también dice si todo lo que hizo jesús se escribiera si hubiera puesto por escrito no cabrían los libros en el planeta ahora yo le estoy mostrando fuentes de estudiosos fuentes de estudiosos si usted si usted a esto si usted a esto lo quiere ningunear eso es cosa tuya si usted a esto hermanito usted lo quiere ningunear ese no es problema mío aquí hay sabiduría y aquí hay dinero invertido para la formación y soy laico católico ya se lo mostré si usted no le no le parece pues yo no 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 sé qué más quiere usted no todo está escrito san juan 20 30 san juan 21 25 ok pero hechos 17 capítulo 11 dice y estos eran más nobles que los de tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día en las escrituras para saber si estas cosas eran verdad entonces si no está la biblia no es verdad apolos le demostró a los judíos que jesucristo es el mesías por medio de las escrituras verdad ahora el apóstol pedro al cual usted cree que es su papa con todo respeto hermano él dice primera de pedro capítulo 4 versículo 11 que si alguno habla que hable conforme a las palabras de dios y que si alguno ministra que ministre conforme el poder de dios ahora voy a pasar como no me déjame terminar le voy a responder pero no he terminado permítame aquí usted tocó un punto que yo le quiero responder colosenses 4 16 dice pablo también envía una carta a los de la odisea es es lícita esa carta y no está en la biblia pero san pablo dice colosenses 4 16 a la vez ustedes préstenle esta carta a los de la odisea y ellos que le presten la carta que yo les envía a ustedes usted dice si no está en la biblia no es cierto hay una hay una carta que mandó san pablo léalo colosenses 4 16 y no está en la biblia entonces que hacer san pablo es mentiroso entonces porque en la biblia no está ok pero no estamos hablando de la carta que usted menciona estamos hablando de que usted me pruebe donde el hino es el sucesor del apóstol pedro en la biblia pero ya doy por sentado que no me lo va a poder probar porque no lo puede probar porque no es verdad vamos a pasar otro argumento con todo respeto queda refutado usted en este momento con todo respeto y ha perdido el debate porque no me pudo probar que el ministerio del apóstol pedro se transfiera al obispo de roma segunda cosa por favor pruébeme ya se lo mostré escúcheme ya se lo mostré eso no es palabra usted quiere seguir en ignorancia no interrumpa eso es falacia domine no domine por favor no domine por favor no domine por favor me está atacando a mí y no mis argumentos el diccionario no 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 si quiere permanecer dije si quiere permanecer déjeme hablar es mi tiempo es mi tiempo por favor pero puedo hablar si pero después de que yo hable ok el diccionario que usted me está aprobando otra vez no es palabra de Dios así que aunque usted me muestre con un millón de diccionarios y un millón de citas de los padres de la iglesia para mí eso no tiene validez porque no es palabra de Dios se contradicen entre ellos mismos los padres de la iglesia si y la propia constitución dogmática del concilio Vaticano primero demuestra que solamente los apóstoles eran inspirados y no los padres de la iglesia ahora segundo segunda cosa ya se me acaba el tiempo a ver quiero por favor en primera de de Corintios capítulo 3 versículo 11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto pero usted dice que el apóstol Pedro mejor dicho la iglesia católica enseña que el apóstol Pedro es el fundamento de Mateo 16 18 me puede probar donde la Biblia dice que el apóstol Pedro es el fundamento en la Biblia por favor bien se lo he probado en San Mateo 16 18 pero tiene tiene que entender y si me pregunta déjeme hablar ahora más adelante usted ve que dice nadie puede poner otro fundamento pero no está hablando de fundamento de la iglesia sino fundamento para edificar nuestra vida vea cómo construye la iglesia predica eso que nos tenemos que basar el fundamento de nuestra vida yo soy católico es Cristo el fundamento de mi vida es Cristo y pertenezco en la iglesia juntada por nuestro señor Jesús que dejó a Pedro como líder entonces usted tiene que entender de que cuando habla de fundamento o edificar edificado sobre el fundamento de los apóstoles no está edificando nuevamente la iglesia eso lo hizo una sola vez y lo hizo Jesús ahora nosotros tenemos que nuestra vida cimentarla en Jesús y eso ningún pasaje de las escrituras como usted dijo primera de Corintios tres no está diciendo que hay que no se puede poner otro fundamento usted no puede creer en en Buda tiene que creer en Jesús ahora la iglesia actual a Pedro le dejaron como fundamento de esa iglesia predica que los cristianos tenemos que fundamentar nuestra fe nuestra vida en Jesús ok en primer lugar usted está interpretando primera de Corintios capítulo tres versículo once de manera privada número dos usted no me probó con la Biblia que el apóstol Pedro déjame hablar no sea como construye por eso de manera privada que cada cual o no está diciendo así déjame hablar déjame hablar de manera privada es mi turno no pueden hablar los dos al mismo tiempo por favor por favor usted no me probó hermano que Pedro es el fundamento le pedí que una cita que diga que lo es o que lo pruebe pero no lo pudo hacer así que nuevamente queda refutado ahora por favor quiero que usted me pruebe con la palabra de Dios donde al apóstol Pedro se le aplica el término Petra usted dijo que Petros es una piedra que es lanzada que yo dije eso yo no dije eso Petros es piedra pequeña Petra es piedra grande Kefa también es piedra pequeña se lo voy a probar déjame terminar se lo voy a probar un minuto no, no, no usted tocó el tema usted tocó el tema por favor usted dijo que Petros es piedra pequeña no pueden hablar los dos al mismo tiempo Sanluca 8 Sanluca 8.6 dice el sembrador salió a sembrar semillitas y dice que uno cayó una parte cayó sobre las Petras Petra una semillita pequeña Petras no es más asombrosa pero usted no está probando que esa Petra es Pedro yo quiero que usted me vea la silla le estoy probando le estoy probando Sanluca 8.6 estudie yo no puedo hacer nada si usted no quiere aprender no, no quiere aprender si usted no quiere aprender eso no le estoy probando nada si le estoy probando y ahí no dice sobre 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 los Petros dice sobre las Petras uno dice que esa Petra es Pedro y ahí no está diciendo que son más arrucosas pero no es Pedro no es Pedro cuánto me queda le estoy le estoy el tiempo tiempo hermanos tiempo, tiempo, tiempo no pueden hablar más no pueden hablar más uno a la vez por favor, respeto uno a la vez no pueden hablar más ahora continúan los 10 minutos de Martín Barrientos donde Martín va a hacer preguntas a Isaac y Isaac va a responder le pido por favor a ambos no pueden hablar al mismo tiempo no pueden hablar al mismo tiempo si uno hace una pregunta y el otro contesta el otro no puede interrumpir y viceversa porque no se pueden no se les entiende a los dos y el público también no va a entender y por respeto al público así que por favor y ya saben nada de Ad Dominem y pueden pueden conversar los dos pero sin hablar al mismo tiempo no pueden hablar al mismo tiempo tienen que escucharse en el uno al otro preguntarse y escucharse en el uno al otro así que Martín Barrientos tienes 10 minutos a partir de ahora adelante Martín bien hermano a quien fue dirigida la carta a los corintios a la carta a los corintios pues a los corintios por eso San Pablo le dice que les han mandado cartas a las iglesias pero le está diciendo a los corintios vamos con la 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 segunda pero eso que tiene que ver con el primado de Pedro no tiene nada que ver no prueba lo que usted dijo lo que usted dijo Pablo le manda le manda salud le manda cartas a todas las iglesias ahora dígame si Litos es piedra pequeña dígame si Jesús le llamó a Pedro si le llamó en San Mateo 16-18 le llamó Petros que significa Petra en masculino dígame por qué no le llamó Litos que es piedra pequeña ok para empezar Litos no es piedra pequeña Litos es piedra al Señor Jesucristo también se le aplica Litos pero no solamente Litos sino la principal Litos la piedra más grande ok Petros no significa roca significa piedra pequeña la medida latinoamericana dice San Juan 1-42 tú eres Cefas que traducido es Petros piedra pequeña así que el Señor Jesucristo jamás le puso a Pedro ni le dijo Litos ni le dijo Eben ni le dijo Sur ni le dijo Petra le dijo Petros porque el apóstol Pedro es una piedra pequeña usted no me va a poder proveer si se le aplica Petra a Pedro ahora usted tiene usted si usted es un consejo si usted quiere aprender que no le mienta Petros no es piedra pequeña yo le estoy dando un consejo así de amigos y yo le voy a mandar material se lo prometo y se lo prometo para que usted aprenda mi deseo es hermanito que usted aprenda no porque soy católico no porque soy católico sino en el nombre de Jesús yo le voy a mandar ese material para que usted diga es cierto y le voy a mandar el uso de las paréntesis para que usted vea de que usan esa artimaña aún el strong si pero yo no dije que Litos es un piedra pequeña déjeme responder déjeme responder yo nunca dije que Litos es un piedra pequeña eso lo está diciendo usted es una falacia de hombre de paja yo no dije eso Litos no es piedra pequeña usted está mintiendo ahí con todo respeto escúcheme yo estoy perdiendo mi tiempo porque quiero sincerarme quiero sincerarme yo le voy a mandar ese yo le voy a mandar eso ese material ahora gracias pero mejor yo le quiero decir esto yo le quiero decir esto si usted no lo dice pero lo dice el protestantismo que es piedra piedra pequeña ahora dígame 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 porque cuando Jesús le dice a la de la pecadora el que esté libre de pecado que tire la primera piedra porque no dice la primera Petros porque Petros es piedra pequeña y esa piedra es una piedra diferente a Petros escúcheme usted está diciendo que yo dije déjame hablar déjame hablar déjame hablar no es que usted está haciendo una falacia de paja diciendo que yo dije que Petros es la piedra que se lanza yo nunca dije eso usted está armando un hombre de paja un muñeco de paja no se lo voy a permitir que es lo que dice el protestantismo pero yo no soy el protestantismo usted se quita la piedra pero es lo que dice el protestantismo no se quiere combinar con la sombrilla del protestantismo ustedes están explicando pero es lo que usted le enseña ahora la palabra de Dios porque ahora le voy a decir porque a Simón de Cana se le llamaba Simón el Cananito porque a Pedro no se le llamaba Simón de Bethsaida y eso que tiene que ver con el primado de Pedro claro que sí porque se le llamó Simón Pedro y no Simón de Bethsaida es un sobrenombre pero eso no demuestra que Pedro se le llamaba el nombre porque a él le correspondía Simón de Bethsaida le dijeron 20 veces Simón Pedro porque se le cayó el nombre ahora si usted bueno si usted no quiere aprender le voy a dar los textos para que usted aprenda San Mateo 10 4 y San Juan 1 44 la ciudad de Andrés y de Pedro era Bethsaida quiero preguntarle si era un sobrenombre Pedro porque así como a Buanerges se le llamó Buanerges cuántas veces se le llamó Buanerges a estas personas si era nada más un sobrenombre y no un nombre cuántas veces se le llamó Buanerges a Pedro se le llamó 153 cuántas veces se le llamó ya puedo responder es una falacia porque no estamos hablando de los Buanerges sino de Pedro usted me está poniendo un mono de pedro no es hermano no usted como no por eso no hablen al mismo tiempo por eso lo traigo no la ves le estoy haciendo una pregunta y usted no la quiere responder eso es una falacia usted no me deja responder lo que yo dije es que es mentira que el señor Jesús le cambió el nombre a Pedro sino que le puso un sobrenombre y que no solamente él se lo puso sino también a Buanerges ahora si a Buanerges no le llamaron la carta Buanerges eso no demuestra que el apóstol Pedro fue papa de Roma ni demuestra el obispo de Roma ni demuestra la asociación papal no prueba nada quiero hablar quiero hablar quiero hablar se le llamó 153 veces porque fue nombre y a los otros una vez ocasionalmente le llamaron así ocasionalmente ahora vamos a continuar eso prueba que el sobrenombre fue nombrado muchas veces le cambió el nombre ahora eso prueba que muchas veces le nombró por su sobrenombre no prueba que le cambió el nombre eso no es cierto le cambió el nombre pruebelo con la Biblia donde dice eso cuántas veces se le llamó Marcos 3 16 el que tiene por sobrenombre Pedro y ese argumento fue demolido ahora yo ya le mostré como es la mentira que dicen que Petros es piedra para ser lanzada eso estaba en San Juan 8 7 y usted no me ha probado porque yo no digo San Juan 8 7 usted no me ha probado que era una piedra diferente porque yo no porque no es mi argumento pruébeme que Lito era una piedra diferente porque esto lo voy a probar si no es mi argumento usted está levantando un mono de paja pruébemelo no usted no es mi argumento porque usted dice que es piedra para ser lanzada piedra pequeña regresen al video y vean que yo nunca dije lo que él está diciendo está mintiendo no nunca dije no ahí no dice que el que esté libre de pecado que agarre la primera Petra Petra no significa eso entonces aquí usted ha quedado por el suelo porque no ha podido no ha dado argumento de nada todo históricamente se le ha caído por el suelo y no quise dar pacífica porque usted no lo merece ahora si Cristo si hubiera querido referir a Pedro como una simple piedra le hubiera dicho litos le hubiera dicho litos así es que hermano pues este hemos visto como usted no ha tenido pues este argumentos para para este debate ¿me puede probar que Petra es una roca grande? ¿por eso? ¿el qué? ¿Puede probármelo que Petra es una roca grande? por favor Petra nunca he dicho que litos es piedra que se lanza Petra es el masculino de Pedro pero el femenino la roca grande y el masculino la roca pequeña para hablar de piedra grande o piedra pequeña es litos y es megalitos usted debería estar anotando para aprender porque hoy se le ha dado clase y todos estos argumentos que usted traía todos se le han se le han barrido todos los argumentos por eso yo quería a alguien que se llama Salvador Barragán que lo he retado muchas veces a Eduardo Cotillera y a ellos quería pero fue usted el que el que se puso de pechito así es que gracias por esta prueba en la asociación papal en la biblia perdió el debate no me pudo probar la asociación papal ya se lo probé ¿dónde? ¿la biblia? el hecho no todo está escrito San Juan 2030 San Juan 21 25 Juan 539 escudriñan las escrituras porque a usted le parece que nega se encontrará la vida eterna no en los diccionarios se lo voy a se lo voy a refutar también pacata 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 escudriñan apasionadamente las escrituras creyendo encontrar en ellas la vida eterna pues bien las escrituras las escrituras también hablan de mí y ustedes no quieren aceptarme para que yo les dé la vida eterna no se trata de que vamos a ver con el oprimado de todo en el pan de vida y aceptarle vacata ¿qué tiene que ver con la primera de la guerra San Juan 539? no es solo lo que a usted le han metido en su cabeza tiempo no pueden hablar más no pueden hablar más no pueden hablar más por favor ya concluyó la tercera parte de este debate y el debate en su totalidad bueno gracias a ambos fue un debate muy candente con estas preguntas y refutaciones que se hicieron recíprocamente bueno vamos a pasar ahora al tiempo de la despedida quiero recordarles que en la despedida nadie puede refutar nada nadie puede preguntar nada nadie puede reclamar absolutamente nada es despedida y única y exclusivamente despedida y nada más que despedida así que vamos a pasar con Isaac Fuentes hasta México con su minuto de despedida así que adelante hermano Isaac Fuentes bueno gracias a Dios por esta por este debate felicito a Max Roper porque hizo una excelente moderación fue neutral este repito que no tengo nada contra el hermano Martín Barrientos los podemos agarrar discutiendo pero eso no quiere decir que lo odien ni tiene nada contra el verdad Dios les bendiga grandemente a todos incluyendo a Martín Barrientos a Max Roper y a todos apologistas evangélicos y católicos por igual Dios les bendiga gracias Isaac ahora vamos a pasar al hermano Martín Barrientos con su minuto de despedida adelante gracias a ustedes dos pues al hermano Max muy amable porque este él moderó pues este estuvo a la altura y agradecerle también al hermano Isaac Fuentes porque él lo buscó él lo buscó como moderador eso fue un gesto esto bonito pues este 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 debate ha sido ha sido maravilloso porque yo sé que ahora los hermanos han aprendido verdad se han hablado diferentes nuevos argumentos así que gracias a todos y pues decirle al hermano Isaac que si puedo bajar este video para subirlo a mi canal excelente gracias el señor los bendiga y decirles pedirle perdón disculpas por los por pues la subida de tono esto pues pasa tengo que trabajar en mi persona así que le agradezco mucho verdad tiempo muchísimas gracias bueno muchísimas gracias martín bueno cuando ya son el debate ha llevado dos horas con 25 minutos y 10 segundos ha concluido formalmente este debate en esta transmisión extraordinaria simultánea desde San Salvador El Salvador y desde Nayarit México con el apologista cristiano evangélico Isaac Fuentes y el apologista cristiano católico Martín Barrientos le damos las gracias a ambos también a los que han visto este debate los que han estado en el chat apoyando a ambos participantes a ustedes en sus casas les damos las gracias por habernos permitido entrar hasta las pantallas de sus hogares a través de sus computadoras y de sus celulares y se despide de ustedes desde la ciudad de Nueva York el moderador Max Rupert Calvo que Dios todopoderoso los bendiga hoy mañana y siempre hasta pronto bien estamos fuera del aire todavía no ya ahorita un segundo